Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias la novela comienza en 3 2 1. Guay, ¿por qué buscar la muerte? Reynold en el palacio negó con la cabeza y se levantó lentamente. La armadura de aleación de Adamantium cubrió instantáneamente todo su cuerpo y el techo sobre su cabeza también se abrió automáticamente. Auge. Se lanzaron llamas azules desde las plantas de los pies de la armadura y Reynold se elevó hacia el cielo en un instante. Al llegar al cielo sobre el palacio, Reynold voló cada vez más rápido hacia el mar occidental. El aire explotó y los anillos de match aparecieron detrás de él. A los pocos minutos, Reynold vio la figura de Kizaru, al mismo tiempo, Kizaru también vio la sombra negra volando hacia él. ¿Lo que es? En el momento en que vio la sombra negra, Kizaru inconscientemente se detuvo en el aire y quiso lanzar un ataque. Desafortunadamente, fue muy tarde. Reynold era como un misil intercontinental que volaba rápidamente y golpeaba con fuerza a Kizaru. Un puño cubierto con Aki armado de alta densidad golpeó el corazón de Kizaru tan rápido que incluso si pudiera ver el futuro con su Aki, no podría evitarlo a tiempo, junto con el Aki armado endurecido de alta densidad. La dureza ultra alta de la aleación y el impacto generado por la velocidad supersónica son tan aterradores que incluso una montaña de mil metros de altura será reducida a polvo por el golpe de Reynold. Auge. El poder aterrador explotó en un instante y Kizaru voló hacia atrás involuntariamente. Solo cuando estaba a la mitad del vuelo sintió un dolor intenso, se convirtió en una luz dorada y voló hacia atrás. Golpeó con fuerza el mar, creando un enorme agujero con un diámetro de más de 50 metros. Después de eso, Kizaru continuó rebotando en el mar como una piedra flotante. Cada vez que rompía el agua, creaba un agujero con un diámetro de más de 50 metros. Un enorme agujero de 20 metros. Auge. 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 El nivel del mar explotó como una serie de bombas de profundidad. Finalmente, Kizaru voló miles de metros y explotó en innumerables rayos dorados. Destellos de luz se reúnen y se forman en el aire. Soplo. Tos, tos, tos. Kizaru abrió la boca y soltó unos cuantos bocados de sangre. Se inclinó y tosió violentamente mientras inhalaba constantemente. Como un hombre ahogándose, siguió aspirando el oxígeno del aire. En ese momento, Kizaru ya no era un general, ni un general. Un monstruo, es sólo un ser humano cuyo instinto es sobrevivir. Maldita sea, ¿qué clase de monstruo es este? Kizaru se cubrió el pecho, sintiendo que su esternón estaba roto, sus órganos internos estaban desplazados y un dolor severo lo golpeaba en todas partes de su cuerpo. No sólo eso, su corazón todavía sangraba y allí habían aparecido cuatro agujeros de sangre. Reynold. La armadura está cubierta de púas afiladas como dedos de tigre. Si es golpeado por un puñetazo, no sólo soportará la fuerza aterradora del puñetazo, sino que las púas afiladas también desgarrarán la carne y causarán daños secundarios. Después de activar la habilidad Sheening Fruit, el agujero de sangre en la herida se llenó con destellos de luz, ya no sangraba y el traje volvió a su estado original. Sin embargo, esto fue sólo una medida de emergencia para el usuario de la habilidad natural, y sus heridas no fueron curadas. En este momento, apúrate. El sonido del viento rompiendo resonó en el cielo nuevamente, y el aura fría y asesina recorrió el cuerpo de Kizaru. El rostro de Kizaru cambió salvajemente, y su aura de conocimiento advertía frenéticamente, pero la segunda ola de ataques de Reynold no había pasado la etapa de aceleración. Por lo que este ataque no es tan rápido como el primer ataque, pero no se puede subestimar el poder. Reynold se teletransporta por encima de la cabeza de Kizaru y le da una patada en la cabeza de arriba a abajo. También hay púas afiladas. Se puede decir que la armadura adamantium de Reynold está llena de armas. Auge. Kizaru fue pateado y explotó en una luz dorada con patadas extremadamente rápidas. El aire formó una barra de vacío súper grande que golpeó el mar debajo. El nivel del mar se abrió y apareció una enorme trinchera con una longitud de más de 100 metros. La luz dorada brilló a decenas de metros de distancia y la verdadera forma de Kizaru fue restaurada. Una grieta apareció en el rostro de Kizaru y la sangre continuó fluyendo. ¿Este monstruo también es un arma hecha por Reynold? No, es diferente. Lo que hay afuera es sólo la armadura, pero de hecho hay un aura humana adentro. Kizaru miró al monstruo que estaba en el aire con ojos penetrantes y su expresión era extremadamente solemne. Después de una batalla, Kizaru ya entendió la fuerza del monstruo frente a él. Definitivamente no era más débil que él, ni siquiera más fuerte que él. Lo tomaron con la guardia baja y, de hecho, en ese momento, el monstruo se giró lentamente y miró a Kizaru. La máscara de su casco se abrió automáticamente. ¿Kizaru, es este el único nivel de tu fuerza? Si eso fuera todo, sería una gran decepción para mí. Reynold miró a Kizaru y sonrió, pero sus ojos eran extremadamente fríos y sin calidez. Miró a Kizaru como si estuviera mirando a una persona muerta. Las pupilas de Kizaru se tensaron. No esperaba que vinieras en persona. Pensé que lo eras. Continuará escondiéndose en el palacio y sólo enviará a sus hombres a morir. Ahora parece que usted, el rey, todavía tiene algo de coraje. Reynold dijo inexpresivamente. El almirante intervino personalmente, así que, naturalmente, tengo que tomarlo en serio. Si no tomamos medidas personalmente, ¿cómo podremos lidiar completamente con este viejo mono como tú? En una situación normal como esta, Kizaru definitivamente diría su mantra en un tono exagerado, e incluso levantaría las manos en un gesto de rendición para animar la atmósfera. Pero en ese momento, no estaba de ese humor. El aura y el sentimiento opresivo que emanaba del cuerpo de Reynold no eran una broma en absoluto. Si fuera descuidado en lo más mínimo, realmente podrían matarlo. Si quieres matar a este almirante, usa tus habilidades. Magatama de 2 metros y medio. Kizaru voló hacia el cielo, emitieron destellos dorados desde los dedos de ambas manos y disparó innumerables bombas de destello hacia Reynold. Esta no era una bomba relámpago ordinaria, estaba fusionada con un color dominante armado de alta densidad y el poder se multiplicó por 10 y 100. Reynold con un pensamiento en su mente, el casco de la armadura se cerró nuevamente y su figura apareció, convirtiéndose en una sombra negra. Una imagen secundaria pasó a través de innumerables bombas de destello, cubiertas por potencia de fuego integral, y ninguna de las bombas de destello alcanzó a Reynold. En ese momento, los ojos de Reynold brillaban rojos en su armadura y una imagen seguía apareciendo en su mente. Una imagen del futuro. Su color consciente se ha cultivado hasta el punto de poder predecir el futuro. Ha visto todos los ataques de Kizaru de antemano. Vaya. Reynold corrió hacia Kizaru y, en un instante, apareció frente a él. Frente al simio, apareció un cuchillo largo en su mano derecha. El cuchillo largo estaba hecho de una aleación de adamantium. Estaba cubierto de energía dominante armada de alta densidad. La hoja estaba oscura con una luz fría y una intención asesina. El cuchillo largo atravesó el cielo. Ve directo a la cabeza de Kizaru. El cuerpo elemental de Kizaru se retiró rápidamente y, al mismo tiempo, el destello de luz en su mano formó una espada láser que atacó a Reynold. Kizaru blandió su espada en diagonal. De contra atacó con su espada. Las espadas chocaron, volaron chispas y en un abrir y cerrar de ojos, Reynold y Kizaru ya se habían golpeado cientos de veces. Kizaru no solo desarrolló bien la fruta del diablo. Sigue siendo un gran espadachín, pero pocas personas pueden obligarlo a usar el manejo de la espada. Uf. Uf. Al mismo tiempo, Reynold y Kizaru se atacaban el uno al otro. Moviente. A simple vista no se puede ver el proceso de la pelea de las dos personas. Solo pueden ver las dos luces, una negra y otra amarilla, que se cruzan constantemente y luego se separan rápidamente. Cada vez que chocan, habrá una onda expansiva aterradora y nupes rugientes en el cielo. Hubo vientos violentos y olas que se precipitaron en todas direcciones. También hubo cortes voladores que cayeron del cielo y cayeron al mar, abriendo barrancos en el mar. Hubo reyes del mar desafortunados que pasaron por esta zona marítima y fueron asesinados por los cortes voladores que cayeron del cielo. El mar se puso rojo en un instante. Auge. Después de una pelea con espadas, Reynold y Kizaru quedaron atrapados en un punto muerto. La sangre brotó de la comisura de la boca de Kizaru. Lógicamente hablando, la fuerza física del general podría soportarlo. Luchó duro durante diez días y diez noches, pero Kizaru era diferente. Reynold herido directamente. El esternón de Kizaru y todos sus órganos internos resultaron dañados en diversos grados, especialmente el pecho. Hay cuatro agujeros de sangre y todavía sale sangre. Ahora tiene que luchar contra Reynold en el aire, y el consumo físico es varias veces mayor que el de luchar en tierra. ¿No va a funcionar tan pronto? Parece que el almirante no es nada especial. Reynold se burló y una deslumbrante luz dorada brotó repentinamente del cofre de la armadura y se disparó el cañón láser. Las pupilas de Kizaru se tensaron y ya había predicho el ataque, pero la distancia entre los dos era demasiado corta y ya era demasiado tarde para esquivarlo. Hubo un fuerte golpe. Con un fuerte estallido, Kizaru fue arrastrado por un cañón y voló hacia atrás impotente. La espada nube a man con en su mano también se convirtió en un destello de luz y explotó. Kizaru nunca pensó que, como usuario con la capacidad de usar Shining Fruit, algún día sería alcanzado por un láser. El cañón se fue volando. El cañón láser de Reynold se fusionó con fuerza armada de ultra alta densidad y golpeó el cuerpo de Kizaru directamente, causándole más heridas. Maricón. Una bocanada de sangre brotó y el traje de Kizaru se hizo pedazos. Está podrido, el pecho está ensangrentado y ensangrentado, y la herida se vuelve a agravar. Morir. Reynold persiguió la victoria, lanzando llamas azules desde las plantas de sus pies, el sistema de propulsión explotó repentinamente y rápidamente se acercó a Kizaru. Magatama de dos metros y medio. Kizaru se detuvo por la fuerza en el aire y repitió sus viejos trucos, disparando innumerables bombas flash a Reynold, tratando de obligarlo a retroceder y darse la oportunidad de respirar. Sin embargo, Reynold no lo esquivó. Resistiendo el bombardeo de bombas relámpago y corriendo hacia Kizaru. Las bombas flash de Kizaru son tan poderosas que un disparo puede matar a un pirata con una recompensa de más de 100 millones y hacer estallar un barco de guerra. Si se combina con aquí armado, es aún más poderoso. Aumentará dramáticamente, pero no dejará ni el más mínimo rastro en la armadura de Reynold. De hecho es un monstruo. No solo puede disparar cañones láser, sino que su defensa también es aterradora. Mi flashbang no funcionó. ¿Qué tipo de habilidad frutal es él? El rostro de Kizaru estaba sombrío y apretó los dientes con ira. Esta fue la primera vez que vio una armadura con una defensa tan terrible. Debes saber que incluso Kaido, un monstruo que dice ser inmortal, no se atrevió a levantarlo con su cuerpo físico. La bomba relámpago. Pero Reynold lo hizo sin ningún daño, lo cual fue difícil de aceptar para Kizaru. Oye, no te distraigas. ¿Te atreves a distraerte mientras peleas conmigo, me menosprecias demasiado, no? La fría voz de Reynold volvió a sonar en los oídos de Kizaru, causando que Kizaru se sobresaltara. Vaya. Reynold se teletransportó detrás de Kizaru de la nada y le dio una patada en la cabeza. La velocidad es poder, así que ¿por qué no te apetece ser pateado por la velocidad de la luz? Con un estallido, Reynold pateó a Kizaru. Kizaru se convirtió en un destello de luz y voló boca abajo. El aire explotaba por donde pasaba y cinco anillos de matcha parecieron uno tras otro. Esto demostró la velocidad del vuelo invertido de Kizaru. Excedió cinco veces la velocidad del sonido, lo que demuestra cuán fuerte fue la patada de Reynold. Fue una exageración decir que fue una patada supersónica. Kizaru voló en el aire, vomitando sangre y se sintió mareado. Estaba mareado y su mente era un desastre. No sabía la gravedad de sus heridas, pero definitivamente sufría una conmoción cerebral. Muere, Kizaru, hoy es tu día para morir. Reynold se convirtió en un rayo de luz y descendió del cielo, matando a Kizaru. Levantó la espada de aleación que tenía en la mano y la cortó con enojo. Un corte volador gigante salió disparado del aire y golpeó con fuerza el pecho de Kizaru. Maricón. Kizaru recibió un fuerte golpe y una gran cantidad de sangre brotó de su pecho. Tenía los ojos nublados y quedó atónito por un momento. Se abrió un enorme corte en su pecho, desde la izquierda. Se extiende hasta la cintura derecha. La herida era sangrienta y sangrienta, con órganos internos rotos y huesos blancos vagamente visibles. Conciencia quiero. El cabello de Kizaru estaba despeinado, su rostro cubierto de sangre y estaba casi inconsciente. Abrió los párpados con dificultad, que en ese momento pesaban como una montaña, y una figura borrosa apareció nuevamente en su visión borrosa. Es Reynold, ha venido a matar otra vez. El aquí de Kizaru comenzó a advertirle salvajemente, y un aire helado envolvió todo su cuerpo. En menos de una diezmilésima de segundo, Kizaru apretó los dientes y reaccionó inmediatamente mientras se despertaba. Con una explosión, el cuerpo de Kizaru instantáneamente se transformó en elementos y luego explotó, convirtiéndose en innumerables destellos dorados que se dispararon en todas direcciones. En el momento en que el cuerpo de Kizaru explotó, el ataque de Reynold llegó de nuevo. La espada de aleación cayó con estrépito, haciendo un aterrador corte volador, zumbando y golpeando el mar. Con un fuerte estallido, Renault dividió el mar en una trinchera gigante de más de cien metros, con una profundidad de más de quinientos metros. Abrir montañas y romper mares no es más que esto. Toneladas y toneladas de agua de mar se elevaron hacia el cielo, provocando directamente un pequeño tsunami. Gritar. 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 magn��izables bombas doradas se dispararon en todas direcciones y finalmente cada una se convirtió en un clon de Kizaru. En un instante, Reynold fue rodeado por cientos de Kizaru. ¿Quieres usar este método contra mí? Es un poco caprichoso, Kizaru. Reynold se rió entre dientes, con una pizca de desdén. La cara de Kizaru era fea. Podía sentir claramente sus heridas. Más del 70% de los huesos de su cuerpo estaban rotos, todos los órganos internos resultaron gravemente heridos y la enorme brecha en su pecho ya no podía curarse. Se detuvo la hemorragia y su fuerza física y vitalidad desaparecieron rápidamente. Si no fuera por su cuerpo elemental, quizá uno sería capaz de mantenerse en pie en este momento. Si se tratara de una persona común y corriente que sufriera tales heridas, no podría mantenerse en pie, incluso si tuviera 100 vidas, todas estarían muertas. Kizaru aún puede seguir vivo y consciente. Es digno de ser un monstruo entre monstruos. ¿Qué pasa, Kizaru? ¿No prometiste matarme hace unos minutos? ¿Por qué no te atreves a actuar ahora? Reynold miró a Kizaru frente a él y sonrió. Mientras hablaba, el conocimiento y conocimiento de Reynold había estado buscando la verdadera identidad de Kizaru entre los muchos clones de Kizaru. Pero por alguna razón, en la percepción de Reynold, las auras de estos clones de Kizaru son todas reales, exactamente iguales entre sí, sin ninguna diferencia. ¿Es tan mágico el clon después de despertar de Sparkling Fruit? ¿Incluso mi conocimiento, color y poder dominante no pueden encontrar mi verdadera identidad? Reynold frunció levemente el ceño. Como resultado, le resultaría un poco difícil encontrar la verdadera forma de Kizaru y matarlo. No podía matar a los cientos de clones de Kizaru a su alrededor a la vez, sin importar lo rápido que fuera. Imposible. Magatama de 2 metros y medio. Kizaru gritó fríamente, y todos los clones Flash dispararon Magatama de 2 metros y medio al mismo tiempo. Se dispararon decenas de miles de bombas relámpago contra Reynold desde todas las direcciones, bloqueando todas sus rutas de escape y dejando a Reynold sin ningún lugar al que escapar. Pero Reynold no tenía intención de hacerlo. Escapa, simplemente flotando en el aire, dejando que decenas de miles de bombas de destello golpeen su cuerpo. Auge. Auge. Continuas bombas de destello explotaron, formando enormes bolas de fuego. Devorando. La aterradora onda de choque sacudió el océano y provocó un enorme tsunami, pero tal ataque fue completamente ineficaz contra Reynold. La superdureza, junto con las capacidades de doble defensa provocadas por el endurecimiento dominante armado de alta densidad. El ataque de Kizaru no pudo dañar a Reynold en absoluto. Uf. 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 Antes de que se dispararan las bombas de destello, los clones de Kizaru comenzaron a disparar en todas direcciones. Cientos de meteoros brillantes. En un instante, cientos de Kizaru desaparecieron por completo. En teoría, Shinning Fruit puede llevar a Kizaru a la misma velocidad que la luz, pero esto es imposible a la velocidad de la luz. 10.000 kilómetros, si Kizaru tuviera tanta velocidad, habría sido invencible en el mundo, y era imposible que Renaud lo lastimara gravemente. Pero Kizaru también estaba corriendo extremadamente rápido en este momento, y debe haber usado toda su fuerza para maximizar su velocidad. Kizaru sabía que no podía matar a Reynold y que su cuerpo gravemente herido no duraría mucho. Si continuaba luchando, definitivamente moriría, por lo que huir era su única opción. Sin embargo, si intentaba escapar con su verdadero cuerpo, definitivamente sería superado por Reynold, por lo que utilizó su último movimiento de despertar para crear cientos de clones Flash y escapar de todas las direcciones para confundir al público. Reynold escapó del Mar de Fuego, y con una mirada, quizá lo había desaparecido a simple vista. Sin embargo, los enjambres de drones distribuidos a lo largo de miles de kilómetros a la redonda están por todas partes, bloqueando las huellas de cada simio amarillo y transmitiendo las imágenes. Sin embargo, Reynold no podía decir cuál era el verdadero cuerpo de Kizaru, por lo que no podía rastrearlo. En realidad existe este truco. De hecho, no es fácil matar a un almirante naval, especialmente a uno que ha despertado la habilidad de Shinning Fruit. Reynold frunció levemente el ceño, un poco impotente. Si los generales que vinieron hoy fueran a Kainu y a Okiji, Reynold definitivamente los mataría aquí. Pero la persona que vino fue Kizaru, quien había despertado la fruta brillante, tenía la capacidad de clonar, y Kizaru también puede volar y es extremadamente rápido. Reynold no puede matarlo a pesar de que Kizaru está luchando por su vida. Kizaru no es el más fuerte entre los tres generales, pero su capacidad para escapar es definitivamente la mejor. Olvídalo, incluso si un Kizaru escapa, no podrá hacer grandes olas. Esta vez le costó la mitad de su vida. Tendría que permanecer en cama al menos durante varios meses. Después de esta batalla, la marina debería desconfiar un poco de mi fuerza y no debería atreverse a actuar precipitadamente en el corto plazo. Reynold reflexionó en su corazón, se dio la vuelta y voló hacia el reino Custer. Sin embargo, el enjambre de drones continuó monitoreando el paradero de cientos de Kizaru hasta que volaron a miles de kilómetros de distancia y desaparecieron por completo. Nuevo Mundo, Rama G1 de la Armada. Como base avanzada del campo de batalla de la Armada en el Nuevo Mundo, la ubicación de la Rama G1 es muy peligrosa y debe estar constantemente preparada para ataques de piratas poderosos en el Nuevo Mundo. Por lo tanto, la persona que custodia la Rama G1 no es el vicealmirante de élite de la marina, sino el general Akainu. La Rama G1 tiene una gran cantidad de tropas y está extremadamente vigilada, solo superada por el cuartel general de la marina, Marineford. Grupos de soldados patrullaban de un lado a otro de la base, y cualquier disturbio no podía ocultarse a la vigilancia de la marina. Gritar. En ese momento, una luz dorada salió disparada del cielo y aterrizó pesadamente en el suelo del puerto de la sucursal G1. OMS. Los soldados de la marina que patrullaban vieron a Jinguan e inmediatamente corrieron hacia adelante con armas. En la filial G1 también sonó la alarma de una invasión enemiga. Jinguan adoptó una forma humana y rodó por el suelo más de diez veces, revelando el verdadero cuerpo de Kizaru. Kizaru. Escupió algunos bocados de sangre, miró a los soldados navales que lo rodeaban con los ojos borrosos y finalmente cerró los párpados, perdiendo por completo el conocimiento. Las heridas de Kizaru eran demasiado graves. Ya no podía volar de regreso a Marineford, por lo que solo podía volar. Dirígete a la sucursal G1 para obtener ayuda. Es el general Kizaru. Algunos soldados reconocieron que la persona era el general Kizaru y todos dieron un suspiro de alivio. Afortunadamente no eran intrusos. Pero al segundo siguiente, después de ver la apariencia miserable de Kizaru, muchos soldados de la marina instantáneamente quedaron atónitos y sus mentes se quedaron en blanco. Vi que el rostro de Kizaru estaba cubierto de sangre, su rostro estaba pálido como el papel, su aliento era tan fino como un hilo, su pecho estaba hundido y colapsado, y su carne y sangre estaban borrosas. Los cuatro agujeros de sangre y las enormes heridas todavía sangraban. En solo un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Kizaru quedó completamente destruido. La parte inferior de su cuerpo ya estaba manchada de rojo con sangre. Si no hubiera respirado débilmente, habría parecido un hombre muerto. Los soldados de la marina a su alrededor no pudieron evitar respirar, sabiendo que Kizaru era un almirante de la marina. Ah, ¿quién podría vencerlo así? Vamos, 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 busca un médico. ¿Dónde está el doctor? Encuentre al médico rápidamente. Informe inmediatamente al general Sakaski y dígale que el general Kizaru está gravemente herido e inconsciente. Además, la sucursal G1 está en alerta máxima para evitar intrusos posteriores. El vicealmirante Dauberman, cuyo rostro estaba cubierto de cicatrices, emitió con calma una serie de órdenes para reprimir temporalmente el pánico. Varios soldados de la marina trajeron una camilla e intentaron subir a Kizaru a la camilla. Pero fue solo un ligero toque. Kizaru escupió otra bocanada de sangre. Muchos marines no pudieron evitar temblar en sus manos y pies mientras miraban al general Kizaru gravemente herido y moribundo. La gente normal habría muerto cientos de veces debido a heridas tan horribles. Kizaru logró sobrevivir solo con su vitalidad y su tenaz fuerza de voluntad. Sin embargo, Kizaru ya estaba en coma debido a sus graves heridas y su excesiva pérdida de sangre. Si no lo trataban a tiempo, aún corría peligro de muerte. Varios soldados de la marina enviaron a Kizaru al hospital. En el hospital base, los médicos y enfermeras del hospital rápidamente le dieron a Wang Yuan una gran dosis de 10 píldoras cardiotónicas a la vez, luego lo conectaron a un ventilador y fueron directamente al quirófano para la cirugía. Ni siquiera le dieron anestesia durante la operación. El mono ya no podía sentir dolor externo. Al mirar la luz roja en el quirófano, los soldados de la marina afuera de la puerta parecían ansiosos y preocupados. Al mismo tiempo, en la sucursal de G1, el admirante Akainu también lo sabía. Hay noticias de que Kizaru ha regresado de una lesión grave. Acaba de lidiar con un reino cruster y regresó gravemente herido. ¿Es Reynold realmente tan fuerte? Akainu estaba sentado en la oficina, con el rostro sombrío, el puño derecho cerrado, el puño caliente, rojo y convertido en lava. Los soldados comunes de abajo no sabían por qué Kizaru resultó gravemente herido, pero Akainu sí lo sabía. Esta vez Kizaru entró. El propósito del nuevo mundo es eliminar a Reynold Parritt. La razón por la que Akainu no es enviado es porque Akainu no puede volar y no hay nada que pueda hacer contra Reynold. Pero nadie esperaba que Kizaru personalmente tomara medidas, fallara e incluso escapara con cicatrices. Esto era inaceptable para Akainu. Aunque el comportamiento habitualmente inactivo y perezoso de Kizaru hacía que Akainu, de sangre de hierro, se sintiera un poco incómodo, era plenamente consciente de la fuerza de Kizaru. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, Akainu no sería capaz de creer este hecho. En ese momento, se oyeron pasos rápidos fuera de la oficina y el teniente general Dauberman empujó la puerta. ¿Cómo es la situación con Kizaru? Akainu preguntó rápidamente. Dauberman meneó la cabeza con tristeza. La situación es muy mala. Aún no estamos fuera de peligro. El médico dijo que las heridas del general Kizaru eran graves y que si podía salvar su vida dependía de la voluntad del general Kizaru de sobrevivir. Akainu apretó los puños con más fuerza cuando escuchó esto y su corazón ardía de ira. ¿Qué pasa con esto lo verga? ¿Te han contactado? Akainu preguntó de nuevo. No. Dauberman negó con la cabeza. Me he puesto en contacto con él varias veces, pero el error telefónico nunca ha podido pasar. A juzgar por la situación actual, todo el ejército debería haber sido aniquilado. Completamente aniquilado. Akainu murmuró para sí mismo, lo repitió y luego rompió el escritorio en pedazos con un puñetazo. Ese maldito bastardo Reynold, nunca lo perdonaré. La ira de Akainu estalló por completo y todo el cuerpo emitió magma caliente de alta temperatura, que se fusionó con la intención asesina, haciendo que la gente tuviera miedo. Dauberman estaba acostumbrado a esto y dijo sin cambiar de rostro. Se desconoce la situación actual en el reino Custer. También se desconoce la fuerza de Reynold y es demasiado arriesgado actuar precipitadamente. Es mejor informar la situación al cuartel general y pedirle al mariscal que tome una decisión. Cuando el general Kizaru despierte, sabremos la información sobre Reynold y estaremos a salvo cuando actuemos. Al escuchar esto. Akainu reprimió la ira en su corazón, asintió y dijo. Hagámoslo. Tanto Akainu como Dauberman creen que Kizaru no morirá tan fácilmente. Pronto, el período de los reinos combatientes, que estaba muy lejos en la primera mitad de la gran ruta, también recibió un mensaje de la rama G1. ¿Qué dijiste? Dilo otra vez. Marineford, en la oficina del mariscal, Sengoku de repente se levantó y volcó la silla detrás de él. Su expresión estaba fuera de control y extremadamente conmocionada. El micrófono telefónico frente a él mostró la apariencia de Akainu, y dijo en voz baja. La misión falló. Sí, Kizaru resultó gravemente herido y agonizando. Ahora está en el quirófano para ser rescatado. El teniente general Stoloberg, dos generales de división y mil soldados de élite de la marina fueron aniquilados. Los ojos de Sengoku se abrieron, su mente se quedó en blanco y apenas podía creer lo que oía. La misión fracasó. El general Kizaru resultó gravemente herido y agonizante, y todavía lo están rescatando. ¿Cómo pudo pasar esto? Sengoku se tambaleó unos pasos, sosteniendo sus manos sobre su escritorio. La mesa, respiré profundamente unas cuantas veces antes de recuperar gradualmente la compostura. ¿Cómo está la situación con Kizaru? Preguntó Sengoku, sintiéndose extremadamente preocupado. Después de todo, Kizaru es un almirante de la marina y él personalmente ordenó esta misión. Kizaru resultó gravemente herido y agonizante, y debe asumir parte de la responsabilidad. Akainu dijo con decisión. Kizaru no morirá, mientras sepas esto, es suficiente. Vale, entiendo. Sengoku miró el error del teléfono y con calma dio la orden. Dejaré que el departamento de inteligencia investigue a fondo la inteligencia del reino Custer y Reynald. No deberías actuar precipitadamente en el nuevo mundo por el momento. Obviamente, Sengoku también conocía el carácter impulsivo y de sangre férrea de Akainu. Temía que Akainu se dejara llevar por su ira y condujera sus tropas directamente al reino Custer. Si esto sucediera, sería un gran problema. Lo sé, no es necesario que me lo recuerdes específicamente. Al otro lado del teléfono, Akainu se veía un poco feo. ¿Es realmente ese tipo de hombre impulsivo y estúpido? Aunque se enfurece cada vez que realiza una misión, siempre piensa detenidamente antes de actuar. Bien, parece imprudente por fuera, pero en realidad es muy cuidadoso y puede usar su cerebro. Van, la llamada terminó. Sengoku frunció el ceño y sintió un terrible dolor de cabeza. Rápidamente llamó al ayudante y le pidió que llamara al teniente general E. El y Gar vinieron a la oficina para una pequeña reunión. Pronto, el teniente general E y Gar llegaron a la oficina del mariscal. Con un golpe, Gar abrió la puerta de la oficina de una patada. Durante el período de los reinos combatientes, compré un buen té. Por favor, saca el semei. Gar se rió a carcajadas y entró en la oficina con una bolsa de té. La grúa detrás de él estaba inexpresiva y obviamente estaba acostumbrado al comportamiento de Gar. Sin embargo, Sengoku, que normalmente regañaba a Gar, lo estaba mirando de manera inusual hoy. Gar no dijo nada. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? ¿Por qué te ves tan serio? Gar y Sengoku han sido camaradas de armas durante décadas. Tan pronto como Sengoku sacó su trasero, Gar supo en qué se iba a tirar Sengoku. Cuando vio a Sengoku tan serio, inmediatamente dejó de sonreír y dejó de bromear. Sengoku miró. Los dos dijeron en voz baja. La misión de Kizaru fracasó. No solo resultó gravemente herido, sino que los soldados que trajo consigo también fueron aniquilados. Teniente general. Frunció levemente el ceño. Parece que todos subestimamos el reino Custer y la fuerza de Reynald. El poder que Reynald ha demostrado hasta ahora es solo la punta del iceberg. Los secretos que esconde son más aterradores de lo que imaginábamos. Gar se sentó en el sofá, miró a Sengoku y preguntó. ¿Kizaru trajo alguna información? Por ejemplo, sobre la fuerza de Reynalds, sus armas o sus habilidades con las frutas. No. Sengoku negó con la cabeza. Kizaru luchó duro para escapar de regreso a la rama G1. Cayó en coma sin decirle una palabra. Todavía está siendo rescatado en el quirófano. Entonces no podemos actuar precipitadamente antes de que Kizaru despierte. Teniente general dijo con calma. Inesperadamente, una figura tan aterradora apareció nuevamente en el mar. Garp se reclinó, recostado en el sofá, mirando al techo, con ojos profundos y tono emotivo. Sus pensamientos comenzaron a volar y regresó a los viejos tiempos hace décadas. Aunque el mar en esa época no era tan caótico como lo es ahora. Pero en los viejos tiempos había muchos más hombres fuertes que ahora. Solo tiene 23 años, solo 23 años, es tan fuerte. La amenaza de Reynolds es demasiado grande. Si no nos deshacemos de él, la marina nunca tendrá paz y el mundo perderá el control. Los estados en guerra apretaron los puños, sus ojos estaban fríos y llenos de intenciones asesinas. Pero ahora la cuestión no es si queremos deshacernos de él, sino si podemos deshacernos de él. El teniente general miró a los estados en guerra y dijo con calma. Si puedes derrotar a Kizaru y tienes la capacidad de volar, incluso si toda la armada sale, es posible que no puedan deshacerse de Reynolds. Sí, es realmente difícil lidiar con un niño volador. Si el león dorado no hubiera estado buscando la muerte, no habríamos podido atraparlo. Garp pensó en cierto pirata volador arrogante. En las primeras etapas de la ejecución de Roger, el león de oro ingresó solo al cuartel general de la marina y desafió a toda la marina con una sola persona. Al final, fue derrotado por las fuerzas en Goku y Garp. Si no fuera por el león de oro, se habría suicidado. Lu, con su habilidad para volar, es naturalmente invencible. Puede escapar en cualquier momento y nunca será atrapado. Con la fuerza actual de la marina, es extremadamente difícil deshacerse de Reynolds. Incluso si tiene éxito, las víctimas serán muy trágicas, por lo que debemos encontrar otra manera. Teniente general miró a los estados en guerra, sus ojos eran profundos, como si estuviera señalando algo. Los estados en guerra naturalmente entendieron lo que quería decir el teniente general y dijo fríamente. Al emitir una orden de recompensa, la única solución ahora es matar con un cuchillo prestado. Dejemos que el departamento de inteligencia difunda en secreto algunas noticias. Creo que los piratas de Junko estarán muy interesados en las armas en manos de Reynold. Cuando Reynold y Junko peleen como perros y ambos pierdan, esta será nuestra oportunidad. Los estados en guerra son conocidos como un general sabio. Poder convertirse en mariscal naval depende no solo de su gran fuerza, sino también de su mente inteligente. Este truco de pedir prestado un cuchillo para matar gente es invisible y él está muy familiarizado con él. Obviamente lo ha usado innumerables veces. El teniente general preguntó. ¿A cuánto asciende la recompensa? Mil millones. Sengoku dijo con calma. Después de todo, Reynold una vez mató a un pirata con una recompensa de más de 800 millones. Incluso si es la primera vez, no se puede poner demasiado bajo. El crimen es invadir países que forman parte del gobierno mundial, masacrar a civiles y vender secreta e ilegalmente armas de destrucción masiva. Para derrotar al almirante de frente y masacrar a miles de soldados navales, incluso si la recompensa se fija en 3 mil millones de belly, es más que suficiente. Pero la noticia de la derrota del almirante no puede ser conocida por el mundo exterior, de lo contrario la marina perderá la cara y su prestigio se reducirá considerablemente. Alimentando la arrogancia de los piratas, por lo que esta noticia debe ser encubierta. Además, esta es la primera vez que a Reynold se le ofrece una recompensa, y la recompensa no puede fijarse demasiado alta. Es la primera vez que se publica el período de los reinos combatientes. El monto de la recompensa de Reynold no es importante, es solo para hacer que los piratas de Yonko se den cuenta de la existencia de Reynold y noten que Reynold posee armas de destrucción masiva, lo que conducirá a la codicia, y finalmente estallará un conflicto o incluso una guerra. La orden de recompensa es el cebo enviado por Sengoku. Quiere pescar el pez gordo de Reynold y los piratas de Yonko al mismo tiempo. Unos días más tarde, la orden de recompensa de Reynold se extendió por todo el mundo con la distribución de periódicos. En ese momento, Reynold volaba rápidamente a gran altura, en su camino hacia la isla del cielo. ¿Eh? ¿Pájaro de periódico? Reynold, que estaba volando, notó un grupo de pájaros de periódico volando debajo. Rápidamente redujo su velocidad y al mismo tiempo, cambió de dirección y voló hacia los pájaros del periódico. Al ver un monstruo de acero humanoide volando hacia él, los pájaros del periódico no tuvieron miedo en absoluto. Uno de ellos incluso se separó del equipo y voló hacia Reynold. Las habilidades de Morgan para criar aves son bastante buenas y cada uno de ellos es muy valiente. La armadura en la palma de Reynold se agrietó y una moneda salió volando y cayó en el bolsillo del pecho del pájaro del periódico. Entonces el pájaro del periódico sacó un periódico y se lo entregó a Reynold. Leer periódicos es un hábito de Reynold y puede comprenderlo con el tiempo. Información por todas partes sobre el mar. Por supuesto, cuando Reynold tenga suficientes enjambres de drones, no necesitará leer periódicos, porque en ese momento, no habrá información en el mundo que no conozca. Al pasar a la primera página del periódico, apareció un aviso de recompensa. El cruel rey Reynold Parrit tiene una recompensa de mil millones de bailes y ha cometido un crimen tan atroz que no le importa si vive o vive. ¿Qué apodo tan ridículo? ¿Un rey cruel? ¿Por qué eres tan estúpido? Reynold puso los ojos en blanco, un poco sin palabras. Incluso llamarlo tirano estaría bien. Oh, casi lo olvido, tirante es el apodo de Big Bear. Solo hay mil millones de recompensa por derrotar a Kizaru. Entonces, ¿a quién estás menospreciando? Reynold se burló con desdén y arrojó la orden de recompensa al cielo. Reynold abrió el periódico y el titular de la portada trataba sobre la invasión de Reynold al reino de Tania. Sin embargo, en los periódicos, el almirante Reynold fue descrito como extremadamente cruel. Invadir el reino de Tania, masacrar a guardias y civiles, robar a niñas civiles, ejecutar y torturar y vender a civiles en Tania como esclavos. En resumen, habrá tanta crueldad como quieras y tantos crímenes como quieras. Tan pronto como la gente lea el periódico, pensarán que Reynold es un supervillano que merece la muerte y es tan atroz que ni siquiera morir diez mil veces es suficiente para expiar sus pecados. Al distorsionar los hechos y culpar a los demás, la marina es muy hábil en este truco sucio. Mirándolo de esta manera, incluso yo sentí que merecía morir. Reynold sonrió y tiró el periódico. Nunca prestó atención a las calumnias de la marina. Después de todo, en este mundo la fuerza habla por sí sola. La mera opinión pública solo puede engañar a la gente ignorante, y a Reynold no le duele ni le pica. Reynold se eleva hacia el cielo, volando directamente a través de las nupes hasta una altitud de diez mil metros. El aire aquí es escaso y la resistencia del aire es extremadamente baja. Auge. Auge. El azabache al pie del traje. Con un rugido, la cola de la llama azul de repente creció en tamaño. Cinco veces la velocidad del sonido. Veinte veces la velocidad del sonido. Pronto, la velocidad de Reynold superó treinta veces la velocidad del sonido. Multiplica la velocidad del sonido, que es de treinta y seis mil setecientos veinte kilómetros por hora, seiscientos doce kilómetros por minuto. Reynold no conocía la circunferencia del mundo de One Piece, pero a su velocidad actual, definitivamente le llevaría unas horas volar alrededor del mundo. Pronto, Reynold voló a través del continente Tierra Roja y llegó al paraíso desde el Nuevo Mundo. Aunque no había ningún puntero grabado para guiar la dirección, el traje de Reynold recibió señales de enjambres de drones de todo el mundo. Reynold señaló la dirección. Reynold voló en dirección a Magic Valley Town. No mucho después, vio una profunda capa de nupes frente a él. Una capa de nupes tan espesa era muy rara a una altitud de diez mil metros. Había llegado a la isla del cielo. La velocidad del traje comenzó a disminuir. Reynold atravesó las espesas nupes y de repente apareció una isla frente a él. Algunas personas decían que la isla del cielo era solo una leyenda y que estaba ubicada hace 400 años. El aventurero Montblanc Nolando lo inventó para engañar al mundo, pero algunas personas lo han visto con sus propios ojos y muy pocas personas han llegado a la isla del cielo por casualidad. Lo más fascinante de Skisland es el oro. Es una leyenda urbana. Se dice que hace 400 años, el aventurero Nolando descubrió la ciudad dorada de Shantola. Llevó la noticia a su país y se la comunicó al rey, quien se llenó de alegría. Cuando volvió a la isla Gaya, descubrió que toda la isla se había desconectado del medio y que la ciudad dorada de Shantola había perdido por completo su rastro. El rey se enfureció y condenó a muerte a Nolando por engaño, pero Nolando no murió. Se negó a negar la existencia de la ciudad dorada. Esta leyenda ha circulado durante 400 años y se ha considerado una mentira, por lo que se rieron de los descendientes de Nolando durante 400 años. Pero Reynold sabía que Skisland y el oro estaban allí. La ciudad es real. Está escondido en la primera mitad de la gran ruta, a 10.000 metros sobre Magic Valley Town. Aquí hay un gran grupo de nupes profundas durante todo el año, que son mágicas y pueden transportar objetos pesados. Varias islas se encuentran por encima de las nubes, formando un archipiélago en el cielo. Auge. Tan pronto como Reynold llegó a la isla del cielo, escuchó un trueno en el cielo frente a él. Las nupes eran espesas y las ondulantes nupes oscuras rodaban y hervían violentamente. Un rayo gigante cayó del cielo y impactó en el bosque nativo de Apayado. Parece que llegué en el momento justo. Dentro del traje, la comisura de la boca de Reynold trazó un arco. Su aura dominante ha envuelto toda la isla del cielo, bloqueando todo el aliento vital de la isla. Bajo la percepción de Reynold, en el bosque de Apayado, hay un humano con el aura más poderosa que está persiguiendo a un grupo de humanos débiles. No, no debería llamarse persecución, debería llamarse burla. Reynold sabe que esa persona es el dios de Skisland, en él. Arrogante y arrogante, ahora gobierna toda la isla del cielo, afirmando ser un dios. Frente al enemigo, en él no los matará a todos a la vez, sino que jugará con el objetivo como un gato y un ratón, y luego los matará. Estaban agotados de jugar y finalmente los mataron cruelmente. Solo se puede decir que en él lo ha permanecido en la isla vacía durante demasiado tiempo y que aquí no hay juegos interesantes. Su propia fuerza es demasiado invencible y no hay nadie. Puede amenazarlo, así que se le ocurrió este aburrido juego para matar el tiempo. Vaya. La sombra negra brilló y Reynold se convirtió en un rayo de luz y voló hacia Apayado frente a él. Sí, jajajaja, corre, corre, corre hasta el contenido de tu corazón. Si podéis evitar el rayo de Dios, Dios será misericordioso y os perdonará la vida. En la isla principal de Apayado, Eniro sostenía un palo dorado y saltaba sobre los grandes árboles con los pies descalzos, soltando una risa áspera y arrogante. Y en el bosque, había un grupo de piratas andrajosos y flacos que estaban hechos un lío. Escapar. No, vámonos, no volveremos a venir aquí nunca más. No me mates, no me mates. Por favor, déjame ir. Todavía tengo en casa a una esposa enferma y dos hijas de cuatro años. Mi esposa todavía está esperando que regrese a casa y no puedo morir aquí. Más de una docena de piratas corrían y rogaban clemencia. Las plantas de sus pies estaban desgastadas desde hacía mucho tiempo, dejando huellas sangrientas con cada paso que daban. Pero nadie se detuvo y todos intentaban escapar. Solo porque había una persona detrás de ellos. El Dios cruel los persigue. En Irulanza rayos del cielo, que pueden matar a todos los piratas a la vez, pero solo mata al último cada vez, solo para ver a los piratas. Mostró una expresión horrorizada y gritó desesperado. Esto fue cazar. Cuanto más miserable fuera la presa, mayor sería el placer que obtendría el cazador. La razón por la que no mató a todos los piratas a la vez fue para que la diversión durara más. La isla es muy remota y pasará mucho tiempo antes de que la corriente del cielo arrase al desafortunado pueblo de Kinggai. Si los matan todos a la vez, el resto de la vida de Anilu será muy aburrida. En ese momento, varios rayos láser cayeron del cielo, impactaron con precisión a los piratas que huían y penetraron en sus cuerpos. Con un fuerte ruido, el láser explotó, matando a todos los piratas que estaban peor que muertos. Alivio, se puede considerar que Reynolds los ayudó. Oms. ¿Cómo te atreves a perturbar el juego de los dioses? La expresión de Anilu cambió y rápidamente miró en la dirección del láser, pero no había nadie allí. ¿Dónde estás buscando? De repente, una voz fría sonó detrás de Anilu. Anilu se sorprendió. Un rayo surgió de su cuerpo y rápidamente se giró para mirar. Sin embargo, todavía no había nada detrás de él. Obviamente escuchó el sonido y también captó la vista de la fuerza dominante. Olor humano, pero simplemente no puedo encontrarlo. Aquí lo tienes. La voz volvió a sonar. Anilu inmediatamente levantó la cabeza y finalmente vio a Reynolds flotando en el aire. ¿Quién eres? ¿Cuándo llegaste aquí? El rostro de Anilu se oscureció instantáneamente. No podía creer que alguien pudiera invadir su lado sin ser descubierto bajo su percepción dominante. La persona frente a él era muy fuerte, muy fuerte, y estaba igual que antes. Esos bastardos de la Isla del Cielo y los piratas de Kinga y que matamos no estaban en el mismo nivel en absoluto. Enel, ¿verdad? Eres bastante capaz y estás calificado para ser mi subordinado. Reynold miró a Anilu con condescendencia y habló lentamente. ¿Cómo tu subordinado? Los ojos de Anilu se abrieron, sintiéndose insultada. La ira en su corazón estalló instantáneamente y se puso furioso. Maldito bastardo, ¿con quién crees que estás hablando? Yo soy el Dios Supremo. Hormigas, por favor arrodíllense. Anilu agitó el bastón dorado en su mano, golpeó el tambor del trueno detrás de él y reunió los truenos y relámpagos para formar una enorme bestia del trueno. La bestia del trueno rugió, se elevó hacia el cielo y abrió sus dientes y garras para morder a Reynold. 60 millones de voltios bestia del trueno. La rana en el fondo del pozo no sabe qué tan alto está el cielo. Al mirar a la bestia del trueno que venía hacia él, Reynold sacudió levemente la cabeza, su cuerpo se balanceó, se convirtió en una sombra negra y salió disparado. La bestia del trueno que cargaba fue instantáneamente destrozada por la sombra negra. Al segundo siguiente, Reynold ya había aparecido frente a Anilu, un enorme puño envuelto en una fuerza armada dominante golpeó la cara de Anilu porque era despiadado, por temor a volarle accidentalmente la cabeza a Anilu. Anil permaneció inmóvil, mirando fijamente al frente, como una estatua, completamente incapaz de reaccionar en ese momento, dejando que el puño de Reynold cayera sobre su rostro. Estallido. Su rostro instantáneamente se deformó, abolió y luego salió disparado como una bala de cañón. Auge. Auge. Se escucharon fuertes ruidos en el bosque. Un gran árbol voló más de mil metros y finalmente rompió en pedazos una pared de ruinas antes de finalmente detenerse. Completamente enterrado. Enilu fue visto tirado entre los escombros, con una evidente marca de un puño en la cara. Le sangraban la boca y la nariz y le faltaban un número desconocido de dientes. Sus ojos se pusieron blancos para revelar sus pupilas y estaba completamente inconsciente. Este es el dios de Kongrao. Él es realmente un dios tan débil. Afortunadamente, Reynold fue misericordioso y no serio, de lo contrario podría haber matado a Anil de un solo golpe. Anil también es un usuario con la habilidad natural de la fruta del trueno. Aunque es un poco arrogante, todavía tiene fuerza y potencial. Si puede ser sometido, se le puede considerar un subordinado capaz. Después de echar un último vistazo a Eniro, Reynold dejó de preocuparse por él y caminó hacia las ruinas de la ciudad dorada. Este es Reynold's. El objetivo final de la isla Taglock. Mi misil nuclear intercontinental nacerá pronto. Cuando pensó en esto, Reynold no pudo reprimir su emoción interior. Pronto, Reynold llegó a las ruinas de la ciudad dorada, pero ahora solo quedaba un montón de piedras aquí. Ahí ni se había llevado el oro. La colección de carreteras se acabó. Pero no importa. Mientras el oro siga en el cielo, no podrá escapar de las manos de Reynold. Sentido metálico. Una deslumbrante luz azul floreció en la palma de Reynold y la presionó contra el suelo. La luz azul explotó, extendiéndose en todas direcciones como un tsunami. Mirando hacia abajo desde el cielo, se puede ver que la luz azul cubrió rápidamente toda la isla Apahado y luego se extendió hacia Ángel Island, Shantora, Claudi de Envillaje y Baybaisea. Pronto, Reynold se arrasó con toda la esquí Island. Todos los metales en Skisland fueron bloqueados por Reynold. En opinión de Reynold, cada metal tiene una atmósfera diferente. El oro, el acero y el cobre son completamente diferentes. Vamos. Reynold levantó la mano para agarrarlo, y todo el oro de la isla fue arrastrado y voló hacia Reynold. Apayado, la montaña detrás del Palacio de los Dioses. Aquí estacionado hay un enorme dirigible semiacabado que aún no se ha terminado. La aeronave brillaba con una deslumbrante luz dorada y más de la mitad estaba hecha de oro. Este era el auto de Enel. El autoproclamado Dios recogió el oro de la isla vacía y construyó este dirigible, con la esperanza de viajar Enel. Volando a la luna. Un grupo de trabajadores estaba construyendo la aeronave dorada, pero de repente, la aeronave fue arrastrada por una fuerza invisible y comenzó a elevarse lentamente hacia el cielo, y luego voló hacia Reynold. El grupo de trabajadores vio alejarse la aeronave dorada y todos quedaron estupefactos. Después de recuperar la conciencia, se sintieron extremadamente asustados. Debido a que este era el vehículo de Dios, no podían permitirse las consecuencias de perder la aeronave dorada. Sin embargo, eran impotentes contra el control de Reynold. Al mismo tiempo, del otro lado, en una nube profunda. Una enorme campana dorada se separó de las nubes y voló lentamente hacia Reynold. La campana dorada emitió un hermoso sonido mientras volaba. Llegando incluso al pueblo del Valle Mágico a 10.000 metros sobre el suelo. En ese momento, todos los residentes de Skisland miraron hacia arriba y vieron la campana dorada volando en el cielo en dirección a la campana. Los residentes de Shandia en la aldea de Yunjin lo vieron. En la hora dorada, todos derramaron lágrimas de emoción. Es la campana dorada, la luz de Shantora, algo que nuestros ancestros dejaron para que protejamos hasta la muerte. El viejo patriarca de Shandia tenía lágrimas en los ojos y le temblaban los hombros. Este es el tesoro más preciado que nos dejaron nuestros antepasados, debemos recuperarlo. Un hombre alto y fuerte rugió, liderando a un grupo de guerreros andía a perseguir la campana dorada. ¿Por qué se juntan otras cosas raras? En las ruinas de la ciudad, Reynold miró el oro que era absorbido desde todas direcciones y la sonrisa en sus labios apenas pudo ocultarse. Pero además de la aeronave dorada, el reloj dorado y otro oro disperso, en realidad había una enorme pitón entre ellos. Reynold sabía que esta pitón gigante parecía haber vivido más de 400 años. En los últimos 400 años, esta pitón gigante había comido muchas cosas extrañas, incluida una gran cantidad de oro, lo que enriqueció al grupo protagonista por primera vez. El oro obtenido fue saqueado del vientre de la pitón gigante, silbido. La pitón gigante escupió un largo albaricoque a Reynold y abrió su boca ensangrentada como si quisiera tragarse a Reynold de un trago. Aunque no son muchos, los mosquitos siguen siendo carne por pequeños que sean, así que no los desperdicies. Reynold golpeó con su revés y el poderoso golpe se convirtió en una onda de choque y golpeó el vientre de la pitón gigante. La pitón gigante miró hacia el cielo y gritó de dolor, luego abrió la boca y escupió innumerables cosas. Ruinas de ruinas, piedras, esqueletos humanos y una gran cantidad de huesos de bestias. Y mucho oro. ¿Realmente no sé cómo puede vivir 400 años con tanta indigestión? Auge. La aeronave dorada y la campana dorada cayeron pesadamente y el fuerte ruido se extendió por toda la isla. Toda la isla del cielo. Entiendo. Al mirar los trofeos frente a él, Reynold inmediatamente encendió el sistema. Sistema, escanea cuánto vale el oro aquí. Dean, el escaneo está completo, el valor total del oro es 200 mil millones de belly. Puede considerarse una gran fortuna. Reynold abrió inmediatamente la tienda del sistema. La pantalla virtual apareció frente a él y Reynold encontró en ella la tecnología de arma que quería. Tecnología de bomba atómica. Valorada en 100 mil millones de belly. Tecnología de misiles intercontinentales. Valorada en 80 mil millones de billets. Tecnología de satélites espaciales. Valorada en 10 mil millones de billets. Sistema, compra de tecnología de bombas atómicas. Tecnología de misiles intercontinentales. Tecnología de satélites espaciales. Dean, se han deducido 190 mil millones de billets. Las armas se compraron con éxito, se están distribuyendo y la distribución se completa. La luz dorada brilló, y la aeronave dorada y el reloj dorado frente a él desaparecieron a una velocidad visible a simple vista, dejando solo un pilar dorado roto al final. 200 mil millones de billets de oro, que Reynold tuvo durante no más de un minuto, fueron directamente destruidos. Exprimido. Construir bombas atómicas es realmente una gran ganancia de dinero, pero Reynold no se siente angustiado en absoluto. La enorme información que fluye en la mente de Reynold lo hace sentir un poco mareado con la tecnología de bombas atómicas y la tecnología de misiles intercontinentales. Y la tecnología de los satélites espaciales son todas de alta tecnología, y el conocimiento contenido en las tres tecnologías es extremadamente enorme. Finalmente, después de unos minutos, el dolor desapareció gradualmente y los ojos de Reynold se aclararon. Había digerido completamente las tres tecnologías. El conocimiento de cómo construir bombas atómicas, misiles intercontinentales y satélites espaciales está en su corazón. Ahora que tiene la tecnología, Reynold, naturalmente, no quiere perder el tiempo y quiere construir una bomba atómica lo antes posible. Justo cuando Reynold estaba a punto de irse, su aura se fijó en un grupo de auras que se acercaban a él a velocidades extremadamente rápidas. Casi lo olvido, hay algunos peces pequeños y variados en la isla vacía. Reynold sonrió con maldad. ¡Ey! 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 A los pocos minutos, el sonido de un viento fuerte vino repentinamente del bosque. Había figuras destellando en el bosque a ambos lados de la izquierda y la derecha de Reynold, y luego los dos grupos de hombres ya habían rodeado a Reynolds. Debao quedó atrapado en el medio. A la izquierda estaban los hombres de Enidu, los llamados guardias de Dios, con sólo unas pocas personas encima. A la derecha estaban los guerreros más poderosos de Sandía. Falta el reloj de oro. El líder de los fantasmas de la guerra, Weber, vio que sólo quedaba un pilar dorado roto en el suelo y su expresión cambió de repente. ¡Ey! ¡Tú! En ese momento alguien de la guardia de Dios habló, pero su actitud fue muy mala y algo mandona. Pero justo cuando abrió la boca, un láser salió disparado de la palma de Reynold y penetró su pecho al instante. Con un fuerte estallido, el láser explotó violentamente, formando una enorme bola de fuego con un diámetro de más de 20 metros. La onda expansiva de la explosión arrasó con los guardias de Dios y todos cayeron en un charco de sangre, desconociéndose su vida y su muerte. Este. La desastrosa derrota de la guardia de Dios hizo que los rostros de Weber y otros guerreros al día cambiaran enormemente. Todo lo que Weber quería decir se le quedó atascado en la garganta y no pudo decir ni una sola palabra. No actúen precipitadamente, todos, este tipo es más fuerte que en él. Weber advirtió en voz baja a sus compañeros detrás de él. Sin embargo, en ese momento, una voz sonó repentinamente en sus oídos. Tienes razón, de hecho soy más fuerte que en él. Los ojos de Weber se abrieron, su expresión era apagada, su cuerpo estaba rígido y no se atrevía a moverse, una gota de sudor frío se deslizó lentamente por su frente. Todos los compañeros detrás de él también estaban rígidos en su lugar. Porque en algún momento, Reynold se había teletransportado hacia ellos. En el centro, una aterradora sensación de opresión emanó, haciéndolos casi incapaces de respirar. Enelu ha sido derrotado por mí. A partir de hoy, soy el nuevo dios de Skisland. La voz de Reynold sonó lentamente. Ustedes, los guerreros de Sandía, solo serán leales a una persona de ahora en adelante, y ese soy yo, Reynold Parrit. A cambio, podrás recuperar la tierra que dejaron tus antepasados y los tesoros más preciados. ¿Real? Weber estaba encantado y los soldados de Shandia detrás de él también parecían felices. Dios no se molesta en mentirte. Reynold dijo a la ligera. Pero el reloj de oro. Weber dudó en hablar. Reynold dijo con desdén. El reloj de oro es solo un objeto extraño. Comparado con el tesoro real, es solo una gota en el balde. Es basura entre basura. ¿Ves esa roca? Ese es el texto de la historia y ese es el tesoro más preciado que dejaron los antepasados de Shandia. Registra la historia en blanco de hace 800 años, y también es algo que los antepasados de Shandia lucharon con uñas y dientes para proteger. Siguiendo los dedos de Reynold, Weber y otros vieron una roca cúbica con un texto denso grabado en el frente. Weber había escuchado al patriarca decir algo sobre el texto histórico, por lo que creyó en las palabras de Reynold e inmediatamente bajó. Arrodillándose y saludando. Querido Dios, Weber te jura lealtad y está dispuesto a sacrificarlo todo, incluida mi vida. Detrás de Weber, los soldados de Shandia también se arrodillaron y saludaron, expresando su lealtad. Muy bien, este es el símbolo del reino Custer, conviértelo en una bandera y plántala en el territorio de Skisland. Reynold asintió levemente, disparó una línea de fuego con la punta de sus dedos y dibujó un símbolo del reino Custer en el suelo. Los subordinados lo recordaron. Weber miró a Peugeot en el suelo con una expresión de reverencia en su rostro. Vayan y cuenten a todos los residentes de Skisland la noticia de que ha nacido su nuevo dios. Reynold hizo un gesto con la mano y Weber inmediatamente tomó a los soldados de Shandia y se fue rápidamente. Dado que la isla del cielo fue capturada, Reynold naturalmente ocupará esta tierra. Sin mencionar nada más, la ubicación de Skisland es su ventaja geográfica única. No importa cuán fuerte sea la marina, no puede hacer nada para almacenar tropas y fabricar armas. No solo eso, las armas exclusivas de Skisland son muy poderosas, como los proyectiles de Skisland, las espadas láser y otras armas, que son muy populares en Kingai. El mercado puede ampliar el negocio de armas de Reynold. Además, también es un buen lugar para almacenar bombas atómicas. Las bombas atómicas lanzadas desde aquí pueden alcanzar el objetivo más rápido que las lanzadas desde el nuevo mundo. Según el plan de Reynold, después de fabricar con éxito la bomba atómica, la lanzará. Se almacenan en muchas islas deshabitadas, para poder disuadir al mundo entero. Skisland es el primer punto de lanzamiento que seleccionó. Después de que Reynold lo cambie un poco, Skisland se convertirá en una fortaleza de guerra aérea. Y Reynold tampoco engañó a Weber y a otros. Los antepasados de Sandía realmente valoraban el texto histórico y sacrificarían sus vidas para protegerlo. Reynold se quedó con el oro y los sandianos con el texto histórico. Ambas partes obtuvieron lo que necesitaban y todos estaban felices. Con un pensamiento, Reynold ya había enviado una señal a los enjambres de drones dispersos. Pronto, mil enjambres de drones volarán a la isla para proteger su seguridad. Desafortunadamente, no hay minas de metal en la isla del cielo, por lo que Reynold no puede fabricar enjambres de drones, bombas atómicas o incluso fábricas de armas en el lugar. Pero no importa, en el futuro habrá tropas Terminator estacionadas en las islas aéreas, responsables de construir fábricas de armas y producir en masa armas en las islas aéreas. Desde entonces, Skisland se ha convertido en el tercer territorio bajo el control de Reynold y en la ubicación de la tercera fábrica de armas. Sistema, recarga a la columna de oro. Después de que todos se fueron, Reynold volvió a encender el sistema. La luz dorada del sistema lo atravesó y los pilares dorados en el suelo desaparecieron de inmediato. El saldo de Reynold alcanzó los 60 mil millones. Después de eso, Reynold permaneció en la isla vacía otros tres días. Después de terminar todos los asuntos de seguimiento, abandonó la isla con Enel inconsciente. Sí, Enel había estado en coma durante tres días y tres noches y aún no había recuperado el conocimiento. A una altitud de 10 mil metros, Reynold se aferró al enero y voló a gran velocidad, y su velocidad pronto se elevó a 30 veces la velocidad del sonido. En una hora, Reynold había regresado al reino Custer. Dueño. Reynold cayó del cielo y varios Terminators de Mil que custodiaban el cielo sobre el palacio inmediatamente saludaron respetuosamente. Reynold asintió levemente, controló la armadura para volar de regreso al palacio y luego arrojó al inconsciente Enel o al suelo. ¿Quién es? Robin vio al inconsciente Enel y no pudo evitar preguntar con curiosidad. Reynold guardó su traje y dijo con una sonrisa. Un dios arrogante y arrogante que no conoce las alturas del cielo. Era demasiado arrogante, así que le di un puñetazo. Eso es tan patético. Robin miró a Enel y dijo inexpresivamente. No lo matarán a golpes, ¿verdad? Espero que su cerebro y su sangre no fluyan por todas partes. Reynold estaba acostumbrado a los pensamientos aterradores ocasionales de Robin, por lo que dijo casualmente. Pídale a un médico que venga y lo examine. No dejes que muera. Aunque este tipo es un poco estúpido, todavía tiene algo de fuerza. Puede ser útil si lo conserva. Esta es la primera vez que te escucho decir esas cosas. Parece que este tipo no es sencillo. Robin sonrió, se dio la vuelta y se fue a buscar un médico. Reynold entró en el ascensor de pared y se adentró en la fábrica subterránea de Terminator. La fábrica subterránea ya había acumulado otro lote de metal. Por fin podemos construir una bomba atómica. Pero antes hay que comprar un lote de materias primas. Reynold abrió el almacén de sistemas y encontró uranio altamente enriquecido apto para armas. De hecho, es muy sencillo construir una bomba atómica. En la vida anterior de Blue Star, se anunciaron los principios y métodos de fabricación de las bombas atómicas. La razón por la que hay muy pocos países que puedan construir bombas atómicas es que la clave está en el uranio altamente enriquecido. El uranio es un elemento muy raro y el proceso de refinarlo y purificarlo es muy difícil. La bomba atómica se basa principalmente en la reacción en cadena del uranio para convertir la masa en energía, rompiendo así a partir de una concentración de 3. Entre 1% y 90% de uranio se llama uranio altamente enriquecido, pero para que el uranio experimente con éxito una reacción en cadena, la concentración debe exceder el 90%. Esto se llama uranio altamente enriquecido apto para armas y el uranio debe tener una masa de al menos 16,4 kilogramos. Fue este paso el que desanimó a un país tras otro. Reynolds no sabía si había mineral de uranio en el mundo de One Piece. De todos modos, no había uranio en el reino Custer, por lo que solo podía comprar uranio altamente enriquecido al 93% para armas en la tienda del sistema. 100 millones de baileis por kilogramo. Es muy caro. Reynolds no pudo evitar torcer la comisura de su boca, pero aún así hizo un pedido para comprarlo. Sistema, compre 200 kilogramos de uranio de alta energía apto para armas, dividido en 4 partes. Ding, después de deducir 20 mil millones de Belly, el saldo es de 40 mil millones de Berry. Las armas se compraron con éxito y se están distribuyendo. La distribución está completa. Surgió una luz dorada y 4 esferas aparecieron frente a Reynolds. Eran uranio de alta energía apto para armas con una concentración del 93%. Las 4 bolas de uranio fueron controladas por Reynolds y suspendidas en el aire. El uranio altamente enriquecido contiene radiación poderosa y puede causar daño al cuerpo humano. Daño enorme. Pero Reynolds es una persona con capacidad de fruta mecánica y es naturalmente inmune a la radiación, por lo que no hay necesidad de realizar ningún trabajo de protección incluso si duerme con uranio altamente enriquecido. Empecemos. Pensó Reynolds, y todos los metales y materias primas circundantes levitaron, volaron y luego se deformaron en el aire. Sistemas de control de explosiones, explosivos de alta energía, capas reflectantes, componentes nucleares compuestos de cargas nucleares, fuentes de neutrones, vainas de cartuchos y otros componentes van tomando forma uno tras otro. Siempre que se obtenga suficiente uranio de alta energía apto para armas, en realidad es muy sencillo construir una bomba atómica. Es como una muñeca rusa para anidar, una capa dentro de otra. Pronto se construyen 4 grandes bombas ordinarias. Yacen tranquilamente en el suelo y parecen normales. Nadie pensaría que una vez que se enojen, explotarán con un poder devastador. Pero no basta con construir una bomba atómica. También se necesitan misiles intercontinentales para lanzarlo. Si desea alcanzar el objetivo a larga distancia, necesita guía satelital. De hecho, Debil Terminator también se puede utilizar como herramienta para lanzar bombas atómicas, pero Debil Terminator es poderoso y costoso de producir, por lo que está demasiado calificado para usarlo para lanzar bombas atómicas. En la tienda, Reynolds encontró las tierras raras que necesitaba. Las tierras raras son oro industrial que pueden mejorar enormemente la calidad y el rendimiento de los productos industriales. También es un lubricante para muchas industrias de alta tecnología, como la electrónica, los láseres y los superconductores. Las tierras raras son materias primas esenciales para los misiles nucleares. Del mismo modo, no hay minas de tierras raras en Kusterkinglom y deben comprarse en la tienda del sistema. Afortunadamente, el precio de las tierras raras es más caro que el del uranio. Las tierras raras necesarias para los misiles no son grandes. De lo contrario, Reynolds no estaría dispuesto a gastar mucho dinero para comprarlas. Debes saber que las bombas atómicas o de hidrógeno que Reynolds quiere construir no son 10 ni 20, ni 100 ni 200. El dinero gastado es una cantidad astronómica. Es una pena que aún no haya descubierto la existencia de mineral de uranio o de tierras raras. Hace mucho tiempo que Reynolds envió a sus hombres a buscar en secreto minerales de uranio y tierras raras por todo el mundo. Con las herramientas de prospección fabricadas especialmente por Reynolds, siempre que exista uranio o minerales de tierras raras en algún lugar, definitivamente lo encontrarán. Pero después de buscar durante tanto tiempo, todavía no encontré nada. Solo se puede decir que el mineral de uranio y el mineral de tierras raras son realmente extremadamente raros. Reynolds gastó 10.000 millones de bailes para comprar un lote de metales de tierras raras, que son metales puros después del refinado y procesamiento. Según algunas estimaciones, fabricar un misil nuclear intercontinental que pueda volar más de 25.000 kilómetros requiere alrededor de 1.000 millones de bailes de metales de tierras raras y 5.000 millones de uranio altamente enriquecido y 1.000 millones de metales de tierras raras. Esto es 6.000 millones. El coste de un misil nuclear intercontinental supera los 6.000 millones de bailes, pero cuando piensa en el poder de la explosión de una bomba atómica, Reynolds siente que vale la pena el dinero. ¡Dale! Reynolds extendió las manos, una luz azul brilló en las palmas y la habilidad mecánica de la fruta se activó. Todo el metal circundante voló frente a Reynolds, comenzó a deformarse y se combinó automáticamente. Pronto tomaron forma cuatro misiles intercontinentales, pero no había ninguna ojiva nuclear. Inmediatamente después, Reynolds controló la bomba atómica para volar hacia el misil y se combinó entre sí. Lo que apareció frente a Reynolds fueron cuatro misiles nucleares intercontinentales, cada uno con un alcance de más de 25.000 kilómetros y un rendimiento nuclear equivalente a 30. Decenas de miles de toneladas de TNT explotan. No todo el uranio de alta energía puede sufrir reacciones en cadena. El poder de la explosión de una bomba atómica es generalmente de decenas de miles de toneladas a cientos de miles de toneladas de TNT, y el máximo es de 1,5 millones de toneladas de TNT. Para lograr una explosión de millones de toneladas, decenas de millones de toneladas o incluso cientos de millones de toneladas, solo se pueden crear bombas de hidrógeno, una es fisión nuclear y la otra es fusión nuclear. Aunque ambas son bombas nucleares, en realidad no son exactamente iguales. El misil nuclear intercontinental se completó, pero aún quedaba un lote de metal que no se agotó. Reynolds activó una vez más la capacidad de la fruta mecánica para controlar varios metales para formar 10 satélites. Los satélites están equipados con cámaras de alta precisión que pueden mantener los satélites a más de 500.000 metros. Monitoreo del terreno a gran altitud. Los satélites de Reynold no dependen de la energía solar, sino que proporcionan energía a través de baterías de hidrógeno incorporadas. No solo eso, cada satélite también está equipado con una pequeña batería de hidrógeno. Se utilizan cañones láser para brindar protección. Aunque es casi imposible atacar satélites en el espacio exterior, siempre es bueno estar preparados si cuentan con la tecnología. Desafortunadamente, los pequeños cañones láser no son lo suficientemente potentes y su alcance no es suficiente. El láser dispara a miles. Los metros se disiparán, haciendo imposible alcanzar directamente objetivos terrestres desde el espacio exterior. Al mismo tiempo que se fabricó con éxito el satélite, la señal ya estaba conectada a la armadura de Reynold y a tres de Bill Terminators. Uno largo, dos largos. Enviar satélites al espacio. Reynold dio la orden. Sí señor. Long One y Dragon Duo dieron un paso adelante, cada uno tomó un satélite y volaron fuera del palacio, directamente hacia el cielo. Había ocho Terminators T-1000 volando desde el palacio con otros ocho satélites. Dragon One y Dragon Duo estaban hechos de aleación a Dagman. Tiene un cuerpo duro y una fuerte fuerza de propulsión, que puede ayudarlos a escapar de las limitaciones de la gravedad y volar fuera del cielo. El Terminator modelo T-1000 tiene potencia de propulsión insuficiente para volar desde el cielo y solo puede volar a una altitud de decenas de miles de metros como máximo. Con los satélites en espera. Longy y Loner pueden enviar los 10 satélites al espacio exterior con la ayuda del débil Terminator. Uf. Eh. El viento de gran altitud rugió y Longy y Loner volaron rápidamente a través de las capas de espesas nubes. 20.000 metros, 200.000 metros. El hombre atravesó la troposfera, la estratosfera y la mesosfera una tras otra, y finalmente llegó a la ionosfera. La ionosfera estaba a más de 480.000 metros de altura. Ya se consideraba espacio exterior. Longy y Loner lanzaron el satélite en sus manos y el sistema inteligente de satélites lo lanzó automáticamente. Los satélites están controlados para comenzar y luego comenzar a moverse en círculo o alrededor del mundo esférico. La velocidad de cada satélite se puede ajustar automáticamente. Reynolds también puede ajustar la órbita del satélite desde Tierra para monitorear cualquier objetivo que desee monitorear después de que el satélite se haya lanzado con éxito. Longy y Loner regresaron a la troposfera y lanzaron los 8 satélites restantes a la ionosfera 4 veces seguidas. En ese momento se lanzaron los 10 satélites y las señales se conectaron con éxito a los 4 misiles nucleares intercontinentales en el Palacio de Reno. De encendió el dispositivo receptor de imágenes y la pantalla virtual en la pared ya mostraba la imagen transmitida por el satélite. La imagen era muy clara, incluso los peatones en la calle fueron capturados claramente. 10 satélites no son suficientes. Cuando haya suficientes, este mundo ya no tendrá secretos para mí. Al utilizar el monitoreo de enjambres de drones, todavía existe la posibilidad de ser descubierto y también de ser derribado. Pero usando el monitoreo satelital, solo unas pocas personas pueden detectarlo, y Reynolds solo puede pensar en una persona que pueda derribarlo. Excepto Fujitora e Ain podrían hacerlo, pero solo hay dos de ellos, lo que no representa ninguna amenaza para Reynolds. Pronto, Longy y Loner regresaron con 10 terminadores T-1000. Loner, tomas un misil nuclear intercontinental y lo envías a una isla vacía para esconderlo. Reynolds demitió la orden. Como usted ordene, maestro. Loner tomó un misil nuclear intercontinental, se elevó hacia el cielo, desapareció entre las nubes y desapareció rápidamente. Junto con Loner, había 10 terminators T-1000 y 100 terminators T-800. El Reynolds restante tomó a los siguientes 3 y los escondió en 3 islas desiertas deshabitadas dentro de las aguas del reino Custer. Reynolds construyó 3 silos de bombas nucleares y dejó 10 T-1000 en cada lugar. Terminator y 50 protectores Terminator T-800 para garantizar que nada salga mal. Ahora finalmente puedo sentirme aliviado. Con misiles nucleares intercontinentales en la mano, Reynolds ya no teme a ningún enemigo. Es demasiado tarde para destruirlo. Reynolds no tiene miedo de pelearse con nadie ahora, y el reino de Custer finalmente puede expandirse como quiera. Y luego, con la expansión, Reynolds tendrá cada vez más fondos y la cantidad de misiles nucleares intercontinentales también aumentará, formando eventualmente un círculo virtuoso. Así como Reynolds esconde bombas nucleares por todas partes, le siguieron noticias y hechos sobre él. La difusión de la orden de recompensas se ha extendido por todo el mundo. El cruel plan de Sengoku de matar gente con un cuchillo ha comenzado a surtir efecto, y los piratas de Junko han comenzado a notar la existencia de Reynolds. Aunque Reynolds ha vendido una gran cantidad de armas y armas, ha estado en la clandestinidad. El mundo es bastante prestigioso, pero los piratas de Junko no toman en serio a Reynolds. Para el alto rango Junko, el llamado rey del mundo subterráneo no es diferente de una hormiga. Pero esta vez la marina se reveló en el mundo subterráneo. La noticia que salió a la luz preocupó mucho a dos de los cuatro emperadores. Nuevo mundo, mar de los diez mil reinos, isla Keik. Bueno, 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 ¿cuál es el origen de este niño? La primera vez que ofreció una recompensa, en realidad eran mil millones de bailes. Esos perdedores en la marina también son depravados y, de hecho, establecen una recompensa tan alta para los recién llegados. En el enorme castillo de Keikisland, Junko Bigmon sostenía la orden de recompensa de Reynolds en su mano izquierda y un enorme pastel de crema en su mano derecha mientras comía, con una gran cantidad de ácido estomacal saliendo de su boca. El ácido gástrico es extremadamente corrosivo, gotea y sube al suelo. Chorros de humo blanco corroyeron el suelo formando pequeños agujeros. Él no es un pirata ni un recién llegado, sino el rey del reino Custer en el nuevo mundo. No hace mucho, Reynolds dirigió sus tropas para destruir un país que se unió al gobierno mundial. Escuché que también masacró a muchos soldados navales y civiles, por lo que lo buscaban. Al lado de él. Dijo Charlotte Peróspero, el hijo mayor de la familia Charlotte, mientras se lamía la lengua. La fuerza de Reynolds también es buena. Hace dos años, mató personalmente al gran pirata Roman Full, que tenía una recompensa de más de 800 millones. Él solo destruyó al grupo pirata del oponente y masacró a más de 2.000 personas, por lo que la recompensa fue solo de 1.000 millones. Seamos honestos, Reynolds merece esa cantidad de dinero. Pero Charlotte da fue añadido en el lateral. Si eso es todo, no es necesario que me muestres su generosidad, ¿verdad? Dime, ¿qué tiene de especial? Después de eso, Big Mom se tragó un pastel de crema. El pastel parecía un humano. Lo masticó y soltó gritos. Sonó un poco espeluznante. Pero Big Mom estaba muy feliz de comérselo. Estaba tan feliz que incluso entrecerró los ojos. Mamá tiene razón. No mencionemos la fuerza de Reynolds por el momento. La clave son las armas en manos de Reynolds, que merecen nuestra atención. El que habla es Katakuri, la obra maestra más importante de la familia Charlotte. La inteligencia familiar descubrió que Reynolds es el rey de armas que se ha hecho famoso en el mundo oscuro subterráneo durante el año pasado. Tiene una variedad de armas poderosas en sus manos, especialmente armas asesinas humanoides, que son de gran utilidad para nosotros. Si podemos conseguir esta tecnología, podremos mejorar enormemente la fortaleza de la familia. Mientras hablaba, Katakuri sacó una serie de fotos y se las entregó a Big Mom para que las viera. Big Mom miró las fotos y abrió un poco los ojos. Bueno, 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 no esperaba que además de Germá, hubiera alguien más que pudiera crear un arma tan súper tecnológica. Es tan interesante. Big Mom sonrió ampliamente, mirando el arma asesina humanoide en la foto como si estuviera viendo su juguete favorito, con una codiciosa luz roja brillando en sus ojos. Envía a alguien a visitar el reino Custer. ¿No está muy cerca de nosotros? Recuperar la tecnología. Si Reynolds está de acuerdo, casaré a mi hija con él. Un tipo así debe estar firmemente en mis manos, bueno, 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 bueno. Big Mom sonrió, mostrando los dientes y soltó una risa aguda y áspera. Big Mom tiene una personalidad interesante. Normalmente, ella es como una niña. Cuando ve algo que le gusta, lo desea mucho. Si no puede conseguirlo, se enojará. Temperamento. Pero en ciertos momentos críticos, su mente es muy inteligente. Como ahora, puede ver el enorme poder de las armas asesinas humanoides y les concede gran importancia. Para convertirse en la reina pirata sin precedentes, Big Mom ha estado desarrollando a Shia. La fuerza de la familia Lot, ya sea al tener hijos o casarse, es una forma de aumentar su fuerza. Por supuesto, también incluye la obtención de armas de alta tecnología. La familia Germá en el Mar del Norte está ahora en la lista. Hay otro Reynold. Fanatic novelas ligeras tu canal. Con el estilo de Reynold para hacer las cosas, no nos entregaría la tecnología fácilmente, ¿verdad? Charlotte da food hijo con una mueca de desprecio. Si se niega, haz del reino de Custer un pastel de fuego. Por supuesto, la tecnología debe entregarse antes de que Reynold muera. Big Mom, que todavía se reía antes, de repente cambió su expresión. Tenía los ojos desorbitados, su expresión era aterradora y era extremadamente espantosa y aterradora, como una vieja bruja. Big Mom miró fijamente a sus hijos, exudando un aura asesina aterradora. Y la sensación de opresión hizo que Katakuri y otros no se atrevieran a mirarlo directamente. Katakuri, mi mejor hijo, ve y haz un viaje tú mismo. Debes traer de vuelta las cosas de mi madre. ¿Lo entiendes? Big Mom miró fijamente a Katakuri con fiereza y dijo con frialdad. Si mamá. Katakuri respondió con calma. Siempre ha cumplido incondicionalmente las órdenes de Big Mom. En cuanto a si Reynold se negaría, nunca estuvo dentro de su alcance de consideración. Las muertes de innumerables personas en los últimos diez años han demostrado que nadie puede rechazar la solicitud de Big Mom. Cualquiera que se atreva a negarse terminará miserablemente. Nuevo mundo, país de Wano, Onigashima. El clima sobre Onigashima ha sido el mismo durante diez años, con profundas nupes oscuras cubriéndolo todo el tiempo. Hay relámpagos y truenos en las nupes oscuras. De vez en cuando, espesos relámpagos caerán del cielo e iluminarán todo el cielo. En el palacio de Onigashima, Kaido de las Bestias sostenía una calabaza de vino y bebía con la cabeza en alto. Bebió media botella de vino y luego rompió en pedazos la calabaza de vino. Este chico hizo un gran trabajo. De hecho, creó un arma asesina humanoide y parece que se puede producir en masa. Oye, Kin, ni siquiera tú puedes hacerlo, ¿verdad? Kaido miró enojado y miró a la plaga Kin junto a él. Kaido estaba enojado después de beber hoy, por lo que Kin estaba un poco asustada y dijo con desdén con su barriga abultada. Esto no es nada en absoluto, si quiero, puedo hacerlo. Será diez veces más poderoso que él, no, cien veces más poderoso. Ajá, ¿en serio? ¿Kin? Kaido se rió. Por supuesto que es falso. ¿Cómo pudo este cerdo gordo muerto crear un arma asesina humanoide? Ian. Liang Jin expuso la mentira de Kin con una voz fría. Sabes, ni siquiera la marina ha podido crear un arma asesina humanoide madura, y mucho menos la producción en masa. Cállate, Jin, ¿de qué tonterías estás hablando? No quiero causar problemas, ¿vale? Si quieres, puedes hacerlo en minutos. Gritó Kin. Como científico, especialmente experto en fabricar armas, Kin no quería admitir que era más débil que otros en la fabricación de armas, especialmente cuando la otra persona era solo un chico de unos 20 años. Jin resopló con desdén. Luego se cruzó de brazos y dejó de hablar. Está bien, todos, cállense. Kaido miró la orden de recompensa de Reynold en su mano, sus ojos brillaron ferozmente. La tecnología actualmente en manos de este niño es la más avanzada y única del mundo. Dado que ese es el caso, entonces no puedo fingir que no lo vi. Una tecnología tan buena, naturalmente, debe estar en mis manos. Oye, ¿quién de ustedes irá al reino Kuster y traerá la tecnología? Con armas mortales humanoides, la tan esperada guerra total puede comenzar oficialmente. El mayor sueño de Kaido es iniciar una gran guerra que afecte al mundo entero. Con este fin, continúa fortaleciendo la fuerza de los piratas de las bestias. Incluso permite que sus piratas coman frutas del diablo artificiales que tienen efectos secundarios para mejorar su fuerza. Si puede obtener la tecnología de armas asesinas humanoides, junto con la fábrica de armas existente en Wano, Kaido definitivamente podrá lograr la producción en masa rápidamente. Para entonces, podrá realizar su sueño. Déjame ir, solo un Reynold, puedo resolverlo. Jack, la sequía entre los tres desastres, dio un paso adelante y dijo en voz baja. Tal vez no puedas hacerlo solo, ¿verdad? Jim miró a Jack y dijo fríamente. No subestimes a Reynold. Puede que no sea más débil que tú. También tiene los soldados de un reino, al menos decenas de miles de ellos, sin mencionar que también tiene armas asesinas humanoides. Solo deja que Kim vaya contigo. Cuando Kim escuchó esto, inmediatamente se puso furioso y corrió hacia Jim y le gritó. ¿De qué palabras estúpidas estás hablando, Jim? ¿Cómo podría permitirme tomar medidas personalmente contra un recién llegado? ¿Cuánto me menosprecias? ¿Lo creas o no, te romperé la boca? No me mires cubierto de grasa, pero en realidad todo mi cuerpo es músculo. Soy muy fuerte. Kim corrió frente a Jim, lo miró fijamente y rugió. No, simplemente deja a Jack en paz. En ese momento, Kaido habló, miró a Jack y dijo fríamente. Deja que Fucifu y Sasaki te ayuden, además del tirano bárbaro, esa fuerza debería ser infalible. Jack, no me decepcionarás, ¿verdad? Al mirar directamente la fría mirada de Kaido, Jack sintió un escalofrío en el corazón, bajó la cabeza y dijo respetuosamente. Capitán, no se preocupe, definitivamente traeré la tecnología de vuelta. Eso es bueno. Por cierto, si ese Reynold sabe quién es, puedes perdonarle la vida y traerlo de regreso contigo. Un tipo como este definitivamente será útil, bla, bla, bla. Después de decir eso, Kaido miró hacia el cielo y se rió. Sacó otra calabaza de vino de la nada y empezó a beber alegremente. Relámpagos y truenos tronaron sobre Onigashima. Bajo los relámpagos, una flota pirata zarpó lentamente del puerto de Onigashima. El líder era un gran barco pirata con una enorme cabeza de mamut, que era claramente el vehículo de Droug Jack. Lo seguían diez barcos piratas, uno de los cuales era más grande que el auto de Jack. Había varias sombras negras enormes apenas visibles en él, y sus dos ojos brillaban de manera extraña. Era el tirano bárbaro, y son gigantes antiguos artificiales. Rugido. Sonaron varios rugidos, entrelazados con los truenos en el cielo, y la flota pirata desapareció rápidamente. Entre los piratas de Yonko, salvo las acciones de Big Mom y Kaido, los piratas pelirrojos y los piratas de Barba Blanca no hicieron ningún movimiento. El pelirrojo no era alguien que iniciara una guerra al azar, por lo que no tenía ningún interés en el arma asesina humanoide de Reynolds. En cuanto a Barba Blanca, viaja alrededor del mundo con su hijo todos los días, se lo pasa genial celebrando banquetes y contemplando el paisaje, y no tiene ningún interés en agarrar las cosas de Reynolds. Después de que se difundió la orden de recompensa, el nombre de Reynolds resonó oficialmente en todo el mundo. Durante un tiempo, la existencia de Reynolds puso en peligro a los reyes del reino Custer. Pero el negocio de armas de Reynolds mejoró cada vez más a medida que se extendía su fama. En tan solo unos días, muchas fuerzas grandes y pequeñas se pusieron en contacto con Reynolds a través de varios canales y quisieron comprar armas. Una predicción aproximada muestra que las ganancias de Reynolds con las armas este año aumentarán al menos varias veces. Con este fin, Reynolds construyó urgentemente seis nuevos arsenales de armas, triplicando la producción de armas militares. Si no hace esto, no podrá completar su pedido. Su Majestad, el Reino de Mille se envió a alguien a contactarnos y dijo que necesitan comprar urgentemente un lote de armas. El importe del pedido no está mal, más de 3.000 millones de bailes. Y su actitud fue muy sincera, diciendo que podían pagar dos tercios del depósito por adelantado. En el palacio, Reynolds escuchaba música y disfrutaba de la comida, y Robin trabajaba detrás de él. ¿Reino Mille es él? Reynolds pensó por un momento y de repente se dio cuenta. Lo recuerdo, es el reino malvado el que ocupa el nido de la hurraca, ¿verdad? Si eso es. Robin asintió. Aunque había una sonrisa en su rostro, había una pizca de disgusto en lo profundo de sus ojos. El Reino Mille es un país en una isla del Nuevo Mundo. Fue fundada hace menos de 50 años. Hace 50 años, el país de Mille no existía en el Nuevo Mundo. El país de esa isla se llamaba Salga. El Reino de Salga era originalmente un país pacífico. Aunque el país no era muy rico, su gente vivía y trabajaba en paz y satisfacción. El país era próspero. Entonces, un día, llegó una caravana al Reino de Salgar. Las personas en esta caravana eran todas familias reales y nobles que habían escapado de un país destruido. El Rey Salgar fue de buen corazón y los aceptó. Los rescató y les asignó un terreno para vivir en el Reino de Salgar. Sin embargo, el Rey Salgar no esperaba que las personas que rescató fueran un grupo de bestias ingratas que pagaban su bondad con venganza. Después de recibir un poco de gratitud, esas familias reales y nobles comenzaron a usar su dinero para controlar la economía y la industria del Reino después de que se establecieron en el Reino de Salgar. Más tarde, reclutaron tropas e incluso se confabularon con piratas para invadir la zona. La tierra del Reino de Salgar. No sólo eso, también establecieron su propio reino, el Reino Milese. Después de décadas de guerra, el Reino de Milese ha anexado el 80% del territorio del Reino de Salgar. Durante este periodo, mataron a innumerables civiles inocentes, incluidos mujeres y niños. No sólo eso, el Reino de Milese dijo descaradamente que esta tierra era originalmente suya. El comportamiento es algo natural. Cualquiera que los desobedece es un criminal, y todo el que se les opone es un traidor. Si te atreves a hacerlo, debes atreverte a admitirlo. No hay nada que esconder. Al igual que Reynold, invade la torre. El Reino de Nia nunca lo ha negado, pero el comportamiento del Reino Milese es ser una tierra y aún así negar la invasión. Es realmente repugnante. Además, masacran a civiles, sin importar su género. Esto ya no es una invasión, sino un genocidio. Reynold se siente disgustado y disgustado desde el fondo de su corazón por un reino tan despreciable y desvergonzado. Está destinado a existir. Perecer. Envía a alguien a decirles que las armas no se venderán. Reynold dijo inexpresivamente. Al mismo tiempo, envías a alguien a contactar al rey Salgar y decirle que estoy dispuesto a ayudarlo a recuperar su tierra perdida. El precio es que el Reino de Salgar pasará a formar parte del Reino de Castor a partir de ahora, y todas las vetas minerales del país serán propiedad del Reino de Castor. Con la ayuda secreta de Reynold, el Reino de Salgar sale victorioso. Con solo un lote de armas y sin necesidad de movilizar tropas, puedes capturar un reino. ¿Por qué no hacer este tipo de cosas? Si entiendo. Robin asintió y luego dijo. Por cierto, nuestros pedidos de comercio de armas han aumentado significativamente recientemente y la mano de obra de la caravana de transporte al extranjero es algo insuficiente. Entendido, enviaré tropas Terminator a bordo para que actúen como transportadores. También encontraremos un nuevo grupo de mano de obra para ampliar la caravana de transporte en el futuro. Reynold asintió, luego miró a Robin y preguntó. ¿Dónde está en él? ¿Ese tipo está despierto? ¿En él está despierto? Reynold preguntó. Todavía no, él. Auge. Antes de que Robin terminara de hablar, de repente un trueno explotó en el cielo. Un rayo cayó del cielo y golpeó la pequeña habitación en el salón del lado izquierdo del reino. Era la sala dentro del palacio. Parece que está despierto. Una mueca de desprecio apareció en la comisura de la boca de Reynold. Comenzó a volverse loco tan pronto como despertó. Parece que este tipo arrogante aún no ha aprendido la lección. Tan pronto como terminó de hablar, Reynold ya había desaparecido en el palacio. Por otro lado, en él se estaba volviendo loco en la sala. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está mi bastón dorado? ¿Quién de ustedes robó mi bastón dorado? El cuerpo de Enilu estaba cubierto de luz eléctrica y sus ojos estaban tan abiertos como tigres y lobos mientras miraba a los varios hombres fuertes en la sala. Pero todos estos hombres fuertes tenían rostros inexpresivos y no había rastro de miedo en sus rostros, porque todos eran modelos T-800. Terminador. Enilu sintió que se estaba volviendo loco y su memoria volvió al momento antes de caer en coma. Un monstruo lo golpeó y luego se despertó y se encontró tirado allí. En la cama del hospital, rodeado de extraños, lo más importante era que faltaba su querido bastón dorado. Era un arma divina, un símbolo de su estatus supremo como Dios. Dime rápido, ¿dónde está mi bastón dorado? No me digas que te destruiré. Enilu rugió, pero de repente sonó una voz fría. ¿A quién vas a matar? Acompañado por el sonido de pasos, Reynold entró lentamente en la sala. Eres tú. Maldito bastardo. Cuando Anilu vio a Reynold, quedó atónito por un momento y luego se puso furioso. Truenos y relámpagos deslumbrantes bailaron sobre su cuerpo, y sus brazos instantáneamente se transformaron en elementos, formando un dragón de trueno y mordiendo a Reynold. Reynold no esquivó ni evadió, levantó la mano y golpeó al brontosaurio en pedazos. Al segundo siguiente, Reynold se teletransportó al cuerpo de Enilu, agarrando la cabeza de Enilu y presionándola hacia abajo con un fuerte golpe. Lo presionó contra el suelo y lo aplastó boca abajo para hacer una abolladura en el suelo. La abolladura era exactamente igual a la cara de Enil. Todo el palacio estaba hecho de metal, incluso el suelo no era una excepción, por lo que no explotaría como una piedra. Estará abollado. Maricón. Después de recibir un fuerte golpe, el fuerte dolor le recordó el miedo que sentía cuando estaba controlado por Renaulds. ¿Estás despierto ahora? Reynold agarró la cabeza de Enilu y lo levantó. Lo miró con indiferencia y dijo con voz fría. Si aún no te has despertado, dejaré que te despiertes lo suficiente. Mientras hablaba, las palmas de Reynold comenzaron a ejercer fuerza. Enilu sintió que su cabeza estaba a punto de explotar. No pudo evitar gritar y gritó rápidamente. Estoy despierto, estoy despierto, déjame ir. Reynold soltó su mano, Enil se sentó en el suelo y luego exhaló un suspiro de alivio. Déjame recordarte que esta no es una isla vacía y que ya no eres un dios arrogante e ignorante, así que no seas demasiado presuntuoso, de lo contrario será demasiado tarde para arrepentirte si pierdes la vida. Reynold dijo a la ligera. ¿Quién eres? ¿Cuál es el propósito de atraparme aquí? Enilu miró a Reynold y preguntó con una expresión fea. La situación era más fuerte que la humana y tuvo que rendirse. En ese momento, Enilu tuvo que admitir que había sido derrotado. El poder divino del que estaba orgulloso, era inútil y vulnerable frente a este hombre. Pero de repente se dio cuenta de que estaba muy débil, lastimosamente débil. Eso es lo que deberías preguntar, así que no seas tan impulsivo. Reynold mostró una sonrisa y dijo. Déjame presentarme primero. Mi nombre es Reynold Parrit. Soy el rey del reino Custer en el nuevo mundo y la persona a la que quieres ser leal. A partir de hoy, tú, Enilu, eres miembro de la fuerza expedicionaria del reino Custer. Tú, rey, ¿a quién debo lealtad? El rostro de Enilu cambió repentinamente y no pudo evitar decir. Soy un dios. ¿Cómo puede un dios ser leal a los demás? ¿Me estás tomando el pelo? Vaya. ¿Es una broma? Reynold miró a Enilu y sonrió extrañamente, poco a poco apareció sangre en sus ojos. Enilu se sobresaltó, sintiendo que una bestia lo estaba mirando, su cuero cabelludo comenzó a sentirse entumecido y los pelos de su espalda se erizaron. Un aire frío subió desde sus talones hasta la parte posterior de su cabeza, haciéndolo sentir como si estuviera cayendo a un sótano de hielo. En ese momento, Enilu sintió que estaba en el centro del vasto océano y que podía ser tragado por el tsunami circundante en cualquier momento, el tipo de vida que no podía controlar y que podía morir en cualquier momento. La sensación lo hizo asfixiarse. Cuando recuperó el sentido, Enilu se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba cubierto de sudor frío y comenzó a respirar con dificultad. Yo ya veo seré leal a ti. Sin saberlo, Enilu dijo estas palabras. ¿Es esto correcto? No estoy negociando contigo, te estoy ordenando, así que desde el principio no tienes derecho a negarte. Rey y Nolda sintió con una sonrisa y el aura asesina se disipó de inmediato. Como Rey, Rey y Nolda tiene un carácter fuerte y dominante, y siempre hace las cosas de la misma manera. Desde que fue atacado por Rey y Nolda, Enilu solo se rindió y murió. Pero, hiciste una elección acertada, Enil, solo siguiéndome podrás ver el mundo con claridad, comprender el mundo y conquistarlo. No es posible entender realmente el mundo escondiéndote en una isla vacía todo el tiempo. Nunca sabes lo insignificante que eres. Crees que ocupar una isla vacía es un dios. Eres complaciente y complaciente allí, incluso arrogante y arrogante. Como todo el mundo sabe, no eres más que una rana en el fondo de un pozo. Cuando te sientas en el pozo y miras al cielo, nunca has visto lo vasto que es el mundo. El poder mágico que crees que es invencible está en todas partes de este mar, y hay personas aún más poderosas que pueden aplastarte con una mano. Cuando realmente te des cuenta de lo cruel que es el nuevo mundo, sabrás lo ridículo que era tu yo anterior. Dijo Rey y Nolda mientras caminaba, y Enilu no pudo evitar seguirlo. Rey y Nolda le dio la espalda, sin ninguna defensa, pero Enilu no se atrevió a lanzar un ataque furtivo. En este momento, Rey y Nolda no explotó en impulso ni hubo una sensación de opresión, pero Enilu sintió una presión sin precedentes. Instintivamente quiso negar las palabras de Renaud, pensando que Rey y Nolda estaba tratando de asustarlo. Era el dios de Skisland y era extremadamente poderoso. ¿Cómo podía ser tan débil? ¿Las palabras están relacionadas? Pero por alguna razón, inconscientemente reconoció la evaluación que Rey y Nolda hizo de él, solo porque Rey y Nolda lo conquistó con una fuerza abrumadora y el fuerte desdén por mentirle a los débiles. Nuevo mundo, sucursal G1, sala de hospital. Después de someterse a una cirugía de emergencia, Kizaru permaneció en coma. Aunque le salvaron la vida, no recuperó el conocimiento. Durante varios días, el general Kizaru pareció estar en estado vegetativo, inmóvil en la cama del hospital. Todo su cuerpo estaba cubierto con varias jeringas, inyectando diversos nutrientes y pociones. Los instrumentos médicos monitorean el cuerpo de Kizaru para garantizar su absoluta seguridad. Cuando los oficiales de la marina de todos los niveles que vinieron a visitar al paciente vieron a Kizaru así, no podían creer que en realidad fuera un almirante de la marina. Por tanto, el odio hacia Rey y Nolda dentro de la marina comenzó a extenderse. Inumerables soldados de la marina odiaban profundamente a Rey y Nolda y querían deshollarlo, cortarle los huesos y esparcir sus cenizas. Hay personas supervisando a Kizaru las 24 horas del día y cualquier anomalía se informará lo antes posible. Ese día, Kizaru, que había estado acostado durante tanto tiempo, finalmente abrió lentamente los ojos. Después de ver claramente el techo blanco de la sala, Kizaru mostró una sonrisa lastiva. Oh. Parece que mi vida todavía es muy buena, sobreviví. En ese momento, Kizaru volvió a su mirada despreocupada. Van, se escuchó un sonido nítido. Era una enfermera del hospital. Cuando vio a Kizaru recuperar la conciencia, dejó caer el frasco de medicina en su mano con sorpresa. General Kizaru, finalmente se ha despertado, eso es genial. La enfermera corrió hacia adelante rápidamente, con el rostro lleno de sorpresa. ¿Te sientes incómodo en alguna parte? ¿Puedes mover las manos y los pies? ¿Te duele la cabeza? ¿Sediento? ¿Tienes hambre? Además. Bla, 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 la enfermera parloteaba mucho, lo que hizo que la cabeza de Kizaru se agrandara. Pero al mirar el bonito rostro de la enfermera, su amplio pecho y su piel blanca, Kizaru sintió que esto era bastante bueno. No tiene que trabajar ni trabajar horas extras mientras está acostado en la cama, y hay una hermosa enfermera que se preocupa por él, lo cuida y lo calienta con su pecho. No solo eso, también puede obtener vacaciones pagadas, que es la vida que antes soñaba. Si esto sucediera todos los días, ya no querría ser almirante. Por cierto, quiero contarles a todos esta buena noticia. Después de decir eso, la enfermera salió corriendo apresuradamente de la sala antes de que Kizaru pudiera hablar. Pronto, la noticia del despertar del almirante Kizaru se extendió por toda la rama G1 y también al cuartel general de la armada. Genial, Kizaru finalmente se despertó, por lo que se convocó una reunión de emergencia de inmediato. En el cuartel general de la armada, en la oficina del mariscal, los estados en guerra parecían felices. No quiso demorarse ni un momento e inmediatamente le pidió al ayudante que convocara a todos los oficiales del cuartel general para realizar una reunión de emergencia sobre Reynold. Pronto, la gran sala de conferencias de la armada se llenó de gente y el cuartel general de la armada llegaron todos los altos funcionarios. Los ojos de todos están mirando la pantalla grande frente a ellos, que muestra la imagen en tiempo real de Kizaru sentado en la cama del hospital. No solo Kizaru está en la sala, sino que también están aquí los altos funcionarios de la rama G1, incluido el general Akainu. Vaya, acabo de despertar y tengo que celebrar una reunión. El señor Sengoku es tan desalmado. Kizaru estaba sentado en la cama del hospital, sosteniendo una manzana en su mano y comiéndola. Ja 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 ja, Kizaru, sabía que no morirías tan fácilmente. El teniente general Garb miró a Kizaru en la pantalla y se rió sin corazón. Señor. Garb, todavía tienes mucha energía. A diferencia de mí, esta vez casi pierdo la mitad de mi vida, lo cual es realmente terrible. Kizaru frunció los labios y dijo con una expresión vulgar. Está bien, no tienes que fingir ser lamentable aquí. Como puedes despertar, demuestra que nada es grave. Sengoku miró a Kizaru y dijo. Está equivocado, señor Sengoku. Kizaru sacudió la cabeza y dijo. El médico ya dijo que mi lesión aún no ha sanado y que tendré que permanecer en el hospital durante al menos medio año antes de que me puedan dar el alta. ¿Medio año de entrenamiento? ¿Me estás tomando el pelo? Cuando los estados combatientes escucharon esto, no pudo contenerse más y gritó. Usted es un almirante naval, ¿cómo podría estar en el hospital recuperándose durante medio año? ¿Sabes cuánto trabajo tienes que hacer? La situación es tensa ahora, pero no tienes mucho tiempo para pescar. No, señor estados combatientes, mi herida no ha sanado y realmente no puedo levantarme. Ah, no puedo evitarlo más, me duele la herida otra vez. Kizaru se cubrió el pecho y gritó. Vamos, 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 ¿dónde está la enfermera? ¿Dónde está la enfermera? Necesito tratamiento de emergencia, del tipo personal. El aire quedó en silencio por un momento. Muchos generales navales de la sala se miraron entre sí sin saber qué decir. Nadie esperaba que el digno admirante naval dijera palabras tan descaradas. El rostro del general Acaíno estaba sombrío, sus puños cerrados se convirtieron en lava, emitiendo un calor abrasador y la ira en su corazón ya no pudo ser reprimida. Efectivamente, no podía lidiar con este bastardo que intentaba pescar en el agua. Si no hubiera visto a Kizaru acostado en la cama del hospital, Acaíno le habría dado un puñetazo en la boca. Mirando lo que hizo Kizaru, ¿es así como debería verse un almirante naval? Del otro lado, el aire en la sala de conferencias de la sede quedó en completo silencio. Todos los generales de la marina estaban serios e inexpresivos, excepto Garp, que se tapó la boca para reprimir la risa. Finalmente no pude soportarlo más y escupí con un pop en toda la cara del teniente general que estaba a mi lado. Ja, 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 ja. El rostro del mariscal de los estados combatientes estaba sombrío y aparecieron venas azules en su frente. Muchos de ellos se habían formado carácter. Si es posible, también le gustaría matar a este mono muerto. Nunca ha visto a un almirante como Kizaru, que renunciaría a su rostro solo por ser vago y pescar. Está bien, deja de fingir, ¿no quieres un aumento? Estuve de acuerdo y también le pagué la compensación por su lesión laboral. Ahora pongámonos manos a la obra. ¿Qué pasó exactamente durante esta cruzada contra Reynold? Sengoku miró a Kizaru con una mirada seria, y muchos oficiales navales de alto rango estaban sentados en posición firme, esperando la respuesta de Kizaru. ¿Todos querían saber qué pasó en esa batalla? ¿Por qué el almirante Kizaru perdió tan miserablemente? La batalla más alta del cuartel general de la armada de hecho, perdió la mitad de su vida y casi nunca regresó. Fue simplemente una fantasía. Cuando se trataba de negocios, Kizaru ya no decía descuidadamente con una expresión solemne. Solo puedo decir que sabemos muy poco sobre Reynold. Demasiado poco. La información que la marina tiene actualmente sobre Reynold es solo la punta del iceberg. Ese día llevé el buque de guerra al reino de Kuster, pero me encontraron en el mar a mil kilómetros de distancia del reino de Kuster. Reynold no sabía qué tipo de arma usaba, pero era muy avanzada y poderosa. No solo podía volar rápidamente, sino también disparar cañones láser. Había tantos, tan densos que cubrían el cielo y el sol. Bajo el asedio de cañones láser, el buque de guerra fue hundido. El teniente general Stoloberg y mil soldados navales murieron y nadie sobrevivió. Silbido. Las palabras de Kizaru hicieron que muchos altos oficiales de la marina tomaran aire. Sengoku, Akainu, Garp, Aohi y otros parecían solemnes. ¿Es el arma asesina humanoide que hemos visto antes? Preguntó un vicealmirante naval. No, es otro tipo, similar a una aeronave, pero mucho más pequeña, que vuela muy rápido y puede cooperar entre sí. El poder del cañón láser no es más débil que el mío. Kizaru explicó. ¿Cómo puede ser esto? Los estados en guerra estaban un poco estupefactos y muchos altos funcionarios navales también estaban incrédulos. Sus mentes estaban confundidas en ese momento y no podían entender todo esto. Esa era una zona marítima a mil kilómetros de distancia del reino de Kuster. Si alguien hubiera puesto un informante para descubrir el paradero de la marina, todavía se podría explicar. Pero a mil kilómetros de distancia, sin utilizar ningún soldado ni siquiera armas humanoides para matar, mataron directamente a un vicealmirante, dos generales de división y mil soldados de élite de la marina. ¿Qué tipo de armas tenían? ¿Un poder tan aterrador? Con una letalidad tan poderosa, se puede decir que, a excepción de los almirantes navales y los usuarios de habilidades naturales, las armas de este nivel están más allá del alcance de su pensamiento. Primero, han aparecido armas asesinas humanoides. Dirigible láser, ¿quién sabe si Reynold tiene otras cartas de triunfo? ¿Y después? ¿Qué pasó después? Estados en guerra preguntaron. Los cañones láser eran inútiles para mí, así que fui solo al reino Kuster y luego me encontré con el propio Reynold de frente. Al mencionar a Reynold, la mente de Kizaru no pudo evitar pensar en la escena de la batalla de ese día. La herida en su pecho comenzó a doler levemente, y Kizaru no pudo evitar cubrir su pecho y su respiración se aceleró un poco. Teniente General adivinó bien. Reynold también tiene la capacidad de volar y es extremadamente rápido. En el momento en que conocí a Reynold ese día, antes de que tuviera tiempo de reaccionar, ya me había golpeado. Reynold tiene logros muy sólidos en el aquí del conocimiento y en el aquí y el aquí de las armas. También es un gran espadachín y su fuerza general es superior a la mía. Lo más importante es que Reynold lleva una armadura misteriosa. La defensa de esa misteriosa armadura es extremadamente alta. Incluso si fuera bombardeado de frente por mis bombas Flash, no dejaría ningún rastro. En otras palabras, incluso si Reynold se queda quieto y me deja golpearlo, ni siquiera puedo lastimarlo incluso si hago mi mejor esfuerzo. Auge. Tan pronto como Kizaru dijo esto, los altos mandos de la armada inmediatamente se emocionaron. Sengoku y Akaimu se levantaron directamente de sus sillas, sus expresiones cambiaron drásticamente y sus rostros estaban llenos de incredulidad. La fruta brillante de Kizaru estaba matando. Sabían lo poderosa que era, pero ahora en realidad dijeron que Reynold se quedó quieto y dejó que Kizaru lo golpeara, pero no pudo lastimarse ni un pelo. ¿Qué tan alta es la defensa de esa armadura? Bigmon no puede hacerlo, ¿verdad? ¿Es verdad todo lo que dijiste? Estados combatientes sintió que tenía la boca seca y no pudo evitar volver a pedir confirmación. No es que no creyera lo que dijo Kizaru, sino que no podía creerlo. Señor. Sengoku, no bromearé sobre este tipo de cosas, no tiene sentido. Kizaru dijo con una sonrisa irónica y sacudió la cabeza. Sengoku se recostó en su silla, sintiendo un poco de opresión en el pecho. Si todo era cierto, entonces realmente no se le ocurría ninguna forma de eliminar a Reynold. Al menos, mientras Reynold use armadura, no hay nada que puedan hacer. Pueden resistir el ataque del general sin dejar ningún rastro. ¿Cómo pueden atravesar esta aterradora armadura? Encontrarse con un oponente tan duro como Reynold por primera vez. Gracias por su arduo trabajo, continúe recuperándose. Me pondré en contacto con usted nuevamente si es necesario. Después de que Warren States terminó de hablar, cortó la videollamada con la sucursal G1 y luego miró a los muchos oficiales en la sala de conferencias. Hablemos todos y hagamos una lluvia de ideas para ver si hay alguna manera de lidiar con Reynold. Muchos oficiales de la armada miraron a su alrededor, se miraron, sacudieron la cabeza y suspiraron, nadie habló. Incluso el general Kizaru no pudo hacerle nada a Reynold. ¿Qué pueden hacer ellos? No importa qué tipo de armadura sea, tiene un límite que no puede soportar. Mientras exceda este límite, puede romper la defensa de la armadura y matar a Reynold. El orador fue el teniente general E. Como jefe de estado mayor del cuartel general de la armada, el teniente general siempre ha sido conocido por su sabiduría superior y su extraordinaria estrategia. Ja 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 ja, Shiaoe tiene razón, mientras se exceda el límite, no se puede matar a nadie. Garp se rió a carcajadas y no pudo evitar agitar el puño. No, déjame ir a ver si es el caparazón de tortuga de Reynold o mi puño el que es más fuerte. Ya no lo creo, su caparazón de tortuga puede resistir mi puño. Garp tiene absoluta confianza en su puño de hierro. No hay nada en este mundo que él no pueda romper. Incluso las montañas son solo sacos de arena para que él practique boxeo. Cuando se enteraron de que Garp iba a actuar personalmente, muchos oficiales de la marina se emocionaron. Genial, el teniente general Garp tomará medidas él mismo. No hay ningún problema ahora. El vicealmirante Garp es el soldado naval más fuerte y Reynold no puede ser su oponente. Si el teniente general Garp tomara medidas, sería absolutamente infalible y Reynold estaría muerto. Muchos altos funcionarios de la marina estaban susurrando entre ellos y discutiendo mucho. Del mismo modo, también tenían absoluta confianza en Garp. Pero el señor Garp no puede volar. En ese momento, el general Aokiji habló. Reynold puede volar y es muy rápido. Incluso si el señor Garp pudiera caminar por el aire con sus pasos lunares, no podría alcanzar a Reynold en absoluto, ¿verdad? Si Reynold no se involucra en una batalla frontal con el señor Garp, sino que ataca con armas de largo alcance, el señor Garp se convertirá en un objetivo vivo y solo podrá ser derrotado pasivamente. Este. Todos se quedaron sin palabras. Estaban tan emocionados en este momento que casi olvidaron que Reynold no solo era super fuerte, sino que también tenía varias armas poderosas en sus manos. Especialmente las aeronaves láser que Kizarun mencionó no solo eran numerosas, sino que también podían disparar cañones láser, que eran tan poderosos como la fruta brillante. Garp no es un usuario de habilidades naturales y no es inmune a los ataques con láser. Ante el asedio de los cañones láser, es imposible esquivarlos todos. Cuando llegue el momento, solo podrás resistir con una fuerza armada dominante. Después de mucho tiempo, ni siquiera Garp pudo soportarlo en absoluto. Reynold no tuvo que hacer nada, solo sentarse y mirar el espectáculo para derrotar a Garp. Reynold no sería tan despreciable, ¿verdad? ¿Dónde está su dignidad de hombre fuerte? Dijo enojado un contralmirante de la marina. ¿Es solo que, para un cobarde tan despreciable, dónde está su cara? Alguien repitió. Dejen de decir cosas tan estúpidas, idiotas. El vicealmirante Ghost Spider, de línea dura, rugió. Lo que enfrentamos ahora es un enemigo. El enemigo solo utilizará cualquier medio para derrotar a nuestra armada. ¿Es posible que quieras que Renault y la marina tengan una pelea justa? ¿Con qué estás soñando despierto? ¿Aún no te has despertado? El general Eston se apoyó la barbilla con ambas manos y dijo con calma. No hay nada que Garp pueda hacer contra Reynold. Reynold puede escapar todo el tiempo que quiera. Garp no puede alcanzarlo en absoluto. Tenemos que admitir que es imposible matar a Reynold simplemente confiando en el poder de la marina. Incluso si la marina sale con toda su fuerza, no será posible. Sin embargo, no es solo nuestra marina la que quiera lidiar con Reynold, hay otros. Al escuchar esto, los ojos de los estados en guerra se iluminaron de inmediato. Él, los cuatro emperadores tomaron medidas. Frente a los ojos expectantes de todos, el teniente general le dijo con calma. Justo antes de que comenzara la reunión, el departamento de inteligencia recibió las últimas noticias del nuevo mundo. Ahora se ha confirmado que tanto los piratas de las bestias como los piratas de Big Mom han enviado personas para contactar a Reynold, muy probablemente para apoderarse de tecnología de armas. Según el comportamiento de Reynold, es absolutamente imposible para él estar de acuerdo y el conflicto estallará pronto. Mientras Reynold mate a la vanguardia de los piratas de Yonko, Kaido y Big Mom definitivamente no podrán quedarse quietos, y definitivamente estallará una guerra a gran escala. Esta vez Reynold no se enfrentó a un Yonko, sino a dos. Muy bien. Estados combatientes golpeó la mesa con la palma de la mano y saltó felizmente. Si Reynold y los piratas de Yonko van a la guerra, entonces tenemos una oportunidad. Así es, esta vez no solo se puede eliminar a Reynold, sino que los piratas de Yonko también pueden ser derrotados juntos. Un teniente general no pudo evitar apretar los puños. Esta es una oportunidad única en la vida. Ha llegado el momento de hacer cumplir la justicia naval y acabar con todo mal. Muchos generales navales están muy motivados para luchar y les hierve la sangre. Pase mi orden, la marina está completamente preparada para la guerra, y tan pronto como estalle la nueva guerra mundial, se enviarán tropas de inmediato. Los estados en guerra miraron a todos a su alrededor y ordenaron con frialdad. ¿Sí? Todos los vicealmirantes y generales de división de la marina se pusieron de pie y respondieron al unísono. En el nuevo mundo, hay dos países en una gran isla, a saber, el reino de Miglese y el reino de Sargar. El reino de Miglese representa el 80% de la superficie terrestre y el reino de Sargar solo representa el 20%. En las últimas décadas, el reino de Miglese ha invadido gradualmente la tierra del reino de Sargar y ahora está a punto de anexar completamente el reino de Sargar. La familia real y los nobles del reino de Miglese originalmente pensaron que estaban seguros de la victoria, pero inesperadamente la situación se revirtió de la noche a la mañana. El reino de Sargar obtuvo un lote de armas poderosas de la nada, y también había un grupo de mercenarios poderosos para ayudar al reino de Sargar. En solo una noche, el reino de Miglese fue completamente derrotado y todo el ejército fue aniquilado de la noche a la mañana. La familia real y los nobles del reino de Miglese fueron capturados vivos y finalmente ejecutados públicamente por el rey Sargar, y todos fueron asesinados en la plataforma de ejecución. El joven rey de Sargar llevó a su pueblo a recuperar la tierra perdida y finalmente cumplió el último deseo dejado por la generación anterior y los reyes anteriores. En las ruinas del campo de batalla, cada Terminator T-800 sostenía un Vulcan Gadling, buscando peces que se hubieran deslizado entre las ruinas. Tan pronto como cualquier soldado del reino Miglese muestre sus cabezas, Terminator les disparará en la cabeza e incluso los golpeará hasta convertirlos en pulpa. Muchas gracias, su majestad Reynold. En el palacio de Sargar, un joven rey miró la proyección tridimensional de Reynold frente a él con expresión humilde y respetuosa. Este hombre era el rey Sargar VI. Aunque ambos eran reyes, sus estatus eran completamente diferentes. Mismo. Esto es lo que te mereces, has pagado lo suficiente, yo resolveré el problema por ti, transacción justa, sin intimidación. Reynold respondió con una sonrisa. Entiendo que cumpliré con mi acuerdo anterior. A partir de hoy, todas las vetas minerales del reino Salgar pertenecen al reino Castor. Además, invito formalmente a los reynolda a estacionar tropas en el reino de Salgar para brindarnos protección. Rey. Salgar VI dijo respetuosamente. No te arrepentirás de la decisión de hoy y pronto sabrás lo acertada que fue tu elección hoy. Con la protección de nuestro reino de Custer, nadie se atreverá a invadir el reino de Salgar de ahora en adelante. Reynold se sentó en una silla y levantó su copa para beber con el rey Salgar VI desde la distancia. Después de la última conversación, la llamada terminó. Reynold, que estaba sentado en el sofá del palacio, dejó su copa de vino con una sonrisa en los labios. Tome Salgar VI después del reino de Salgar, el territorio bajo el mando de Reynold se expandió nuevamente. Esta vez, a diferencia del reino de Tania, Reynold no envió tropas a invadir. En cambio, ganó el territorio recuperando el territorio perdido para el rey Salgar VI. El poder gobernante del reino de Salgar. Aunque el reino de Salgar todavía está gobernado por Salgar VI, en realidad está controlado por Reynolds. Esto equivale a la colonización por parte del gobierno mundial. Después de unirse al gobierno mundial, el cuartel general de la armada enviará a la marina para brindar protección. Este comportamiento es esencialmente una colonización de guarnición. Ahora, además del reino de Salgar, Reynold también envía sus terminadores. El ejército atacó varios países vecinos. En sólo una semana, Reynold controló tres países, dos de ellos fueron aplastados por el ejército terminator y otro mundo fue destruido. En lugar de enviar un ejército a atacar el país, Reynold dejó que el terminator Temil asesinara al rey y a toda la familia real, y luego se transformó en el rey y la familia real. En la superficie, esta familia no ha cambiado en absoluto. El poder de los países franquiciados ha sido controlado en secreto por Reynold. Reynold utilizará los recursos de estos países para aumentar su fuerza. Su majestad el rey, se han recuperado los tesoros de tres países. En ese momento, Robin caminó detrás de Reynold y dijo en voz baja. Entendido, adelante y ponte a trabajar. Reynold hizo un gesto con la mano, se levantó y caminó hacia la pared de metal, luego tomó el ascensor hasta la casa del tesoro subterránea. Detrás de él, debil terminator Longy y Loner lo siguieron de cerca. Después de no venir durante unos días, la casa del tesoro vacía se llenó de todo tipo de cosas. Oro, plata, tesoros y diamantes. Sistema, escanea cuánto dinero hay. DIN, el escaneo está completo, todos los tesoros valen 30.000 millones de BELI. Los países que no son miembros del gobierno mundial son generalmente muy pobres. Además, Reynold solo saquea los tesoros de la familia real y los nobles, no las propiedades de los civiles. Por lo tanto, anexar un país no miembro puede obtener una riqueza media de 5.000 millones de BELI. Los dos países que no tienen franquicias suman 10.000 millones, y los 20.000 millones restantes provienen todos de los países miembros oficiales del mundo. Toda recarga. DIN, una vez completada la recarga, el saldo restante de los tes de 60.000 millones. La luz dorada del sistema pasó rápidamente y todos los tesoros por valor de 30.000 millones desaparecieron. DI. 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 En este momento, Longy, que estaba detrás de Reynold, de repente tenía los ojos rojos y dijo. Maestro, vee su arm drone rastrea el paradero de Jack de los piratas Bestia y Katakuri de los piratas Big Mom. El enjambre de drones monitorea su conversación y ha confirmado que están aquí por la tecnología de armas en manos de su majestad el rey. ¿Van a lanzar un ataque e interceptarlos? Reynold pensó y abrió dos pantallas virtuales. En la pantalla izquierda hay una flota pirata compuesta por 11 barcos piratas, y la bandera muestra que los que vienen son los piratas de las bestias. Sorprendentemente, el líder de los piratas es una de las tres plagas de Kaido, Droujak. También hay muchos barcos piratas a la derecha, siete en total. Un hombre alto y fuerte de más de 5 metros de altura y que lleva un pañuelo blanco está sentado en la proa del barco. Es el mejor hijo de Big Mom, Katakuri. Los dos hombres lideraron muchos hombres y caballos, suficientes para destruir un gran reino. Kaido y Big Mom se movieron muy rápido. La noticia se difundió hace solo unos días, pero enviaron tropas muy rápido. Reynold miró la pantalla virtual con una extraña mueca de desprecio en sus labios. ¿Qué tan lejos están del reino Custer? Preguntó Reynold mientras caminaba, llevando a Longy y Longy en el ascensor de regreso a la sala del palacio. Las paredes de la habitación se deformaron automáticamente y apareció una pantalla gigante, que también mostraba las imágenes de Jack y Katakuri. Al regresar con el maestro, Jack vino del mar del este, que está a 1800 kilómetros del reino Custer. Katakuri vino del mar del norte, a 1700 kilómetros del reino de Custer. Longy respondió con calma, su voz indiferente y tranquila. Lo sé, como los que vienen no son buenos, que se hundan en el mar con sus cadáveres. Reynold miró las dos flotas piratas en la pantalla, con sangre escarlata brillando en sus ojos. Longy, ve al mar del este e intercepta a Jack. Irjuhi, ve al mar del norte e intercepta a Katakuri. Por cierto, llévate a Enelu contigo y aprovecha esta oportunidad para dejarle ver la fuerza de los hombres fuertes en el nuevo mundo. Como usted ordene, maestro. Longy y Dragonduo respondieron respetuosamente y los dos se elevaron hacia el cielo. Longy voló hacia el mar del este, mientras Longy fue al campo de entrenamiento y encontró a Enelu que estaba entrenando. La apariencia de Enelu era dominante. Ya es muy maduro, pero no sabe nada sobre el color armado aquí, por lo que ha estado aprendiendo sobre el color armado aquí estos días. Cuando escuchó que realmente podía luchar, el espíritu de lucha de Enelu se elevó y su sangre hirvió. Finalmente es mi turno de actuar. Esta vez debo dejar que la gente de Kingai vea el poder del dios de la isla del cielo. Sí, jajajaja. Enel se rió con arrogancia. Todavía no se ha deshecho de su arrogancia. Solo frente a Renold Enel será obediente. Pero en otros lugares, Enel todavía se considera un dios. El maestro te pidió que mataras enemigos, no que viajaras. Si algo sale mal, no puedo prescindir de ti. Loner miró a Enelu sin expresión y dijo con frialdad. Sí jajajaja, ¿qué puedes hacerme? Aunque eres fuerte, no puedes matarme. Enelu miró triunfalmente a Loner y habló provocativamente. En los últimos días, Enel había peleado con Devil Terminator. Aunque hizo todo lo posible, no pudo dejar ningún rastro en la superficie del cuerpo de Devil Terminator. Pero de manera similar, Devil Terminator no está armado con Aki ni puede atacar su cuerpo físico. Ninguno de los dos puede matar al otro. Vamos. Loner ya no quería decir tonterías. Lanzó fuego desde sus pies y se disparó hacia el cielo. Tsk, es genial poder volar, yo también puedo volar. Enelu resopló con frialdad, se convirtió en un rayo y siguió a Loner, y pronto los dos desaparecieron entre las nubes. Esta vez, Renold no quería usar enjambres de drones para matar al enemigo, quería aprovechar esta oportunidad y dejar que Devil Terminator explotara en fuerza. También le permite al mundo saber que el Reino Custer tiene más de un hombre fuerte, Renold, que tiene todo el poder de combate a nivel general que necesita. Ahora que tenemos misiles nucleares intercontinentales en nuestras manos, Renold ya no está disponible. Si necesitas ocultar tu fuerza, puedes dejarla ir y causar estragos. Al este del Reino Custer, en un mar desconocido, 11 barcos piratas cabalgan sobre las olas, acercándose al Reino Custer a la velocidad más rápida. Capitán Jack, el Reino que queremos destruir esta vez es tan fuerte. ¿De verdad quieres traer tantas tropas aquí? Con nuestra fuerza, es más que suficiente para destruir un país. Un pirata que vestía una gran capa y portaba una espada gigante sonrió. Su nombre es Sipsia. Él es el verdadero luchador de los piratas bestia y también es un subordinado de Jack. Tienes razón, es realmente desagradable para mí cooperar con un tipo como tú. Un hombre alto y fuerte vestido con un traje rojo, con cuernos en la cabeza y una espada en la mano expresó su descontento. Su nombre es Fodzu, un alto mando de los piratas de las bestias. Aunque el estatus de Jack en los piratas de las bestias es más alto que Fodsiezu, Fodsiefu siempre ha estado insatisfecho con Jack y siempre ha querido desafiar la posición del gran cartel y convertirse en uno de los tres desastres. Si tienes alguna objeción, puedes acudir al Capitán Kaido. Todo es orden del Capitán. Por supuesto, si no quieres actuar y simplemente sentarte y mirar la pelea, no me importa. De todos modos, soy suficiente. Jack miró inexpresivamente a Fodsiezu y dijo con calma. Tsk, eres realmente arrogante. Ahora que lo has dicho, dejaré de decir tonterías. Pero los rumores feos están por venir. Si no puedes soportarlo y arrastrarme de regreso, no podré perdonarte. Cuando regreses a Wano Country, entrega a la ubicación del gran letrero. Fodsiezu exhaló un anillo de humo y miró a Jack con frialdad. La ubicación del gran letrero fue determinada por el Capitán Kaido. Si lo quieres, ve con el Capitán Kaido y obtén el derecho de desafiarlo. Después de decir eso, Jack nunca volvió a mirar a Fodsiezu, con el rostro lleno de desdén. ¡Maldito bastardo! Fodsiezu estaba tan enojado que temblaba por todos lados. En realidad, estaba muy subestimado. Al mirar la espalda de Jack, Fodsiezu quiso subir y cortarlo. Está bien, está bien, ya que estás aquí, cooperemos bien. Completar la tarea es lo más importante. En ese momento, un hombre gordo con cuernos en la cabeza salió para hacer las paces y aliviar la tensa atmósfera. Su nombre es Sasaki. También es un cuadro superior de los Piratas de las Bestias y su estatus es el mismo que el de Fods Fuds. Pero Sasaki no es tan ambicioso. Fods Fu era muy grande. ¡Vaya! ¡Vaya! De repente, una sombra negra cruzó el cielo y se acercó. Jack y Fods en cubierta. Los ojos de Fu y Sasaki estaban todos rojos, y Seaki había notado que se acercaba un enemigo. Todos, tengan cuidado y prepárense para luchar. Jack rugió y corrió apresuradamente hacia la proa del barco. Se acerca un enemigo, muy rápido. Que aura asesina tan aterradora, es como un monstruo. Fods Fu y Sasaki también parecían solemnes y no se atrevieron a ser descuidados en absoluto. Pero antes de que terminaran de hablar, innumerables rayos láser cayeron del cielo, cubriendo los 11 barcos piratas de la flota pirata. Maldita sea, en realidad es un rayo láser. La persona que viene aquí es el General Kizaru. La cara de Jack era fea. Aplastó la cubierta bajo sus pies y saltó. Sostenía una extraña espada en cada mano, que tenía la forma de una hoja recta en la parte inferior del cuerpo y una hoz en la parte superior. Cortó en pedazos todos los rayos láser que fueron disparados. Por otro lado, Fuzeta Fu y Sasaki también actuaron uno tras otro para interceptar los rayos láser derribados. El barco principal se salvó, pero el barco auxiliar en la retaguardia no tuvo tanta suerte porque los rayos láser penetraron con éxito los seis barcos piratas. Un ruido fuerte e impactante sacudió un radio de 10 millas y la explosión del láser produjo una enorme bola de fuego con un diámetro de más de 30 metros que se elevó hacia el cielo. Había muchas más de una bola de fuego, pero cientos de ellas. Los seis barcos piratas quedaron destrozados por la explosión. El cuerpo del ladrón quedó envuelto en llamas. Siguieron ondas de choque que dividieron el agua y provocaron enormes olas que afectaron a otros barcos piratas. Dos de los barcos piratas fueron destrozados directamente por la onda expansiva, y cada pirata gritó y gimió. Al caer al mar, se desconoce la vida o la muerte. Solo en la primera ola de ataques, seis barcos piratas fueron destruidos, dos fueron parcialmente destruidos y más de la mitad de las tropas que trajo Jack murieron. Maldita sea, ¿qué clase de monstruo es este? Jack no está de humor para prestar atención a las pérdidas de sus hombres ahora. Toda su atención está ahora en el monstruo humanoide que mide más de 5 metros de altura y está cubierto de acero sobre su cabeza. El poder dominante de Jack ya ha arrasado con el Terminator del Diablo. Después de leerlo una y otra vez, estaba muy seguro de que el monstruo frente a mí no era un ser humano, sino un arma humanoide hecha de acero. ¿Es esta el arma asesina humanoide que posee Reynold como se menciona en la inteligencia? ¿Pero por qué es diferente? Jack estaba confundido y no podía entenderlo. Pero esto es natural. Las fotografías de armas asesinas humanoides difundidas por la armada en el oscuro mundo subterráneo son todas Terminators modelo T-800, de solo 2 metros de altura. Y el Devil's Terminator más fuerte, con una altura de más de 5 metros, los dos no están en el mismo nivel en absoluto. Sin mencionar los materiales, el Devil's Terminator tiene 64 baterías de hidrógeno, lo que le proporciona una movilidad y un poder explosivo incomparables. Diferente. Auge. En ese momento, Devil's Terminator se movió nuevamente y comenzó a matar de nuevo. No solo eso, las manos de Devil's Terminator apuntaban al barco pirata que estaba debajo y se abrieron dos cañones en la palma de la mano. Había bozales feroces en el pecho, brazos y muslos. Todos estos eran cañones láser. Todas las bocas láser emitieron una luz dorada deslumbrante al mismo tiempo, y luego se derramaron densos rayos láser. Cuidadoso. Los ojos de Jack se abrieron, sus ojos estaban a punto de estallar y dejó escapar un rugido. Antes de terminar de hablar, Jack ya había activado su habilidad frutal y se había convertido en un mamut. Sistema animal especies antiguas fruta de elefante forma de mamut. Por otro lado, Fofu y Sasaki también activaron sus habilidades frutales al mismo tiempo. El primero se convirtió en un tigre dientes de sable y el segundo en un Triceratops. Tipo de animal gato fruta. Tipo antiguo. La forma de dragón, dragón, fluid y triceratops. Todos Jack y los demás tienen la capacidad de cultivar frutos de animales antiguos. Kaido es el único en el mundo que puede recolectar tantas especies antiguas de animales. De aquí también proviene la palabra 100 bestias. Ante el torrente de potencia de fuego láser, los tres de Jack desataron todas sus fuerzas e hicieron todo lo posible para interceptar los láseres. Los piratas detrás de él apuntaron al dragón. Disparó el arma e intentó derribarla. Sin embargo, Longy tenía una gran maniobrabilidad y evitó fácilmente el ataque. A pesar de... Longy no tenía el poder de hacer nada, su chip inteligente podía analizar la velocidad y trayectoria del proyectil y esquivarlo. Es fácil. Auge. Auge. Bajo la potencia de fuego de Longy, el mar de abajo se ha convertido en un mar de fuego. Recargar. Todos los barcos piratas traídos por Jack han sido sumergidos en el mar de fuego, y los gritos de los piratas se escuchan constantemente desde el mar de fuego, lo cual es desgarrador y espeluznante. Pero Longy no detuvo el ataque, sino que continuó cubriendo el fondo con fuego. Después de bombardear durante 10 minutos completos, Longy dejó de atacar. Longy estaba suspendido en lo alto del cielo, sus dos ojos brillaban de color rojo, buscando objetivos con vida dentro del mar de fuego que había debajo. Sonido metálico. En este momento, un enorme corte volador atravesó el mar de fuego, de abajo hacia arriba, golpeando a Longy en lo alto del cielo. Longy no lo esquivó, sino que levantó suavemente su palma derecha, dejando que el corte volador golpeara su palma. Estallido. Hubo un sonido de metal y hierro chocando, y el corte se hizo añicos y se volvió invisible, pero la palma de Longy no dejó ningún rastro. Inmediatamente después, innumerables cortes voladores salieron del mar de fuego y corrieron hacia Longy. Longy lo esquivó rápidamente y aparecieron imágenes residuales directamente, esquivando todos los cortes voladores. En este momento, el mar de fuego de abajo había sido abierto por el corte volador, revelando dos barcos piratas en ruinas debajo. Un barco con una proa gigantesca, claramente el barco de Jack. Jack, Fodfue y Sasaki todavía mantienen sus formas orcas, pero los tres tienen el pelo gris y muchas cenizas de carbón y quemaduras en el cuerpo. Otro gran barco pirata era aparentemente el barco del tirano bárbaro. En el barco había tres gigantes. Eran extraños y aterradores. Este es el tirano bárbaro, un antiguo gigante creado por el hombre. Tiene un cuerpo enorme como un gigante, un poder de defensa y ataque super fuerte, pero su coeficiente intelectual no es muy bueno. Sora tiene mucha fuerza, pero no puede desatarla a voluntad. A excepción de estos dos barcos piratas, todos los demás barcos piratas han desaparecido. Hay innumerables naufragios y cadáveres flotando en el mar, y no quedan muchos piratas supervivientes. Entonces, maldito bastardo, ¿cómo te atreves a hacer tal cosa? No puedo perdonarte. Jack miró los cadáveres en el mar con una cara fea, levantó la cabeza y miró a Longy, tenía los ojos fríos y estalló con una intención asesina incomparable. Incluso este tío está un poco enojado ahora. Hay que ocuparse de él hoy, de lo contrario no podrá explicárselo al capitán Kaido cuando regrese. Fodfu apretó la boca llena de colmillos, reunió su energía dominante armada y endureció su cabeza y sus colmillos en negro. Ustedes dos, no sean descuidados, es difícil tratar con este tipo. Sasaki estaba muy tranquilo y analizó la situación actual. Este tipo está volando en el cielo. Puede esquivar fácilmente nuestros ataques. No importa, yo también puedo volar, él morirá hoy. Fodfu resopló con frialdad, pateó y se elevó hacia el cielo. Dio un paso continuo en el aire y corrió hacia Longy rápidamente. Este era el paso lunar, uno de los seis estilos navales. Fodfu fue originalmente el líder del mundo. Un oficial de inteligencia del CP9, una agencia de servicios secretos directamente dependiente del gobierno, fue encarcelado por no escoltar la fruta de caucho. Después de escapar de la prisión, se convirtió en pirata y finalmente se unió a los piratas de las bestias y se convirtió en un oficial superior de Kaido. Afirma ser un genio que no es inferior al Uki y que ya ha alcanzado la cima de sus habilidades navales. Vaya, vaya. La sombra negra brilló en el cielo, y Fodfu de repente se acercó a Longy y abrió la boca para morderlo. Largo Yi. Longy no retrocedió sino que avanzó. No esquivó el ataque de Fodfu, sino que le dio un puñetazo en el pecho. Bastardo arrogante, ¿cómo te atreves a menospreciarme así? Déjame ir al infierno. Fodfu es un usuario con la habilidad de la fruta del tigre dientes de sable. Sus dientes afilados tienen una fuerza de mordida asombrosa. Incluso sin Aki armado, puede morder fácilmente el acero. Ahora que está cubierto con armer Aki, el poder es aún más sorprendente. Morder el acero abierto es como masticar acero. Tofu, parecía haber visto la escena en la que mordía la cabeza de Longy en pedazos. Auge. Al segundo siguiente, Fodfu mordió la cabeza de Longy, y Longy también golpeó a Fuz. En el pecho de Fu. Hacer clic. Soplo. Se escuchó un sonido estremecedor y los ojos de Fodfu se abrieron con incredulidad. Una gran bocanada de sangre brotó de la boca de Fodfu. Fue un dolor insoportable y severo. Todos los colmillos afilados de los que Fodfu estaba orgulloso se habían hecho anícos. Por otro lado, la superficie del cuerpo de Longy no dejó ningún rastro. Es más, el puño de Longy no tenía rastros. El puñetazo rompió el pecho de Fodshiezu y penetró por la espalda. Este golpe no solo rompió los órganos internos de Fodshiezu, sino que también le rompió el corazón. Definitivamente morirá. No imposible. Los ojos de Fodshiezu se oscurecieron, murmuró, y luego su cuerpo cayó débilmente y finalmente cayó al océano. No lo creería hasta su muerte que Longy lo mataría instantáneamente con un solo golpe. Fodcefe. Jack y Sasaki rugieron enojados y sus expresiones cambiaron salvajemente. No esperaban que Fodshiezu muriera en un abrir y cerrar de ojos. Maldito bastardo. Este tipo tiene una fuerza tan aterradora. Retírese rápidamente, no somos rival para él. Jack y Sasaki ya habían decidido renunciar y rápidamente ordenaron a sus hombres que giraran la proa del barco y se retiraran. ¿Pero dónde podrían escapar en el vasto mar? La velocidad de vuelo del débil Terminator es definitivamente mucho más rápida que la velocidad de navegación. Jack y Sasaki miraron el mar a sus pies, y por un momento ambos quisieron saltar al mar para escapar. Aunque tienen habilidades con las frutas del diablo, perderán sus fuerzas y saltan al mar. Pero ambos son hombres pez. Incluso si se hunden hasta el fondo del mar, todavía pueden respirar y sobrevivir y no se ahogarán. Pero cuando pensaron que el enemigo frente a ellos no era un ser humano, sino un robot, los dos abandonaron la idea de saltar al mar para sobrevivir. Después de todo, los robots no necesitan respirar. Si pierden sus fuerzas al saltar al mar, solo morirán más rápido. Gritar. Sin darles más tiempo a los dos para pensar, Longy ya había matado a Jack y Sasaki. Sonido metálico. Longy sacó la espada de aleación de Adamantium desde atrás, levantó la espada con ambas manos y la cortó, quitando directamente la cabeza de Sasaki de su cuello. La razón por la que elegí a Sasaki no fue por nada más, sino porque Sasaki estaba demasiado adelante, más cerca de Longy. No me subestimes. Sasaki rugió y también blandió su espada para atacar. El arma que utilizó fue una navaja espiral. Había muchas pequeñas hojas horizontales en la hoja. Podía girar rápidamente como un taladro en espiral y su letalidad era asombrosa. Estallido. Los dos cuchillos chocaron, chispas volaron por todas partes, pero no hubo punto muerto ni por un momento. La espada de aleación de Adamantium era extremadamente afilada y, con el enorme poder de Longy, podía atravesar directamente la defensa armada dominante. Cuando la espada cayó, la sangre voló hacia el cielo y Longy mató a Sasaki con su espada. Dividido en dos. El cuerpo de Sasaki se abrió con sangre y las dos partes del cuerpo se separaron. Silbido. Al ver la trágica muerte de Sasaki, todos los piratas supervivientes en el barco se quedaron sin aliento de horror. Al mismo tiempo, siguieron retrocediendo y algunos piratas incluso saltaron al mar con miedo. Estúpido. Vete al infierno por mí. La ferocidad en el cuerpo de Jack se despertó por completo y corrió hacia Longy mientras rugía. Agitó los dos cuchillos en sus manos, formando una red hermética de luz de espada, tratando de cortar a Longy en pedazos. Longy no lo esquivó y cortó con su revés. Dividir. La espada formó un río, dejando ollas en el vacío. Hubo un sonido nítido y las dos espadas de Jack fueron cortadas. No sólo eso, la energía de la espada voló por el aire, dejando una marca profunda en el pecho de Jack. La enorme herida en el hueso era visible. Jack no pudo evitar escupir sangre, se tambaleó unos pasos y retrocedió. ¿Qué clase de monstruo eres? Jack se apretó el pecho y miró a Longy frente a él, con una pizca de miedo en lo profundo de sus ojos. El personaje de Jack es dominante y cruel, su comportamiento es violento e imprudente y casi no sabe qué es el miedo. Incluso cuando se enfrentaba a un buque de guerra custodiado por un almirante y un mariscal, se atrevió a correr hacia adelante y forzarlo sin pensar. Pero en ese momento, Jack finalmente probó la sensación de muerte, y el miedo instintivo surgió de sus huesos, haciendo que el cuerpo de Jack comenzara a temblar. Frente al interrogatorio de Jack, Longy no dijo nada. Fue solo que la luz roja en sus dos ojos se volvió más roja. La espada de aleación de Adamantium se levantó pesadamente, llamas azules brotaron de sus pies y Longy corrió hacia Jack como un misil. El poderoso chorro de llamas atravesó directamente la cubierta, provocando un incendio furioso. El movimiento asesino de Longy fue tan rápido que incluso si Jack anticipó el ataque, no tuvo tiempo de esquivarlo y solo pudo atacarlo de frente. Todo su cuerpo estaba cubierto de una fuerza dominante armada de alta densidad, especialmente los dos cuchillos rotos en sus manos, que tenían hojas oscuras. El cuchillo roto se cruzó para formar una cruz y golpeó la espada de aleación de Longy. Cam. Saltaron chispas y Jack sintió una fuerza enorme proveniente del cuchillo roto. Vamos, los dos brazos parecieron desconectarse, los pies se debilitaron y cayó de rodillas, rompiendo dos grandes agujeros en la cubierta. La fuerza aterradora hizo que todo el barco pirata se inclinara y se hundiera en el mar con un extremo y el otro. Se precipitó directamente hacia el cielo, como si lo hubieran lanzado verticalmente al mar. En este momento, el sistema de propulsión detrás de Longy produjo más energía y la fuerza de la explosión de repente se duplicó. En los ojos horrorizados de Jack, sus dos extremidades. El cuchillo roto se hizo añicos y la espada de aleación atravesó su cuerpo en un instante. La luz del cuchillo pasó como un relámpago, dejando un rastro duradero en el aire. Jack cayó de rodillas impotente, con expresión lenta. Ojos en blanco. Kaido, capitán, no, te dejará ir, de. Después de decir las últimas palabras, una línea de sangre apareció de repente entre las cejas de Jack, y la línea de sangre se extendió de arriba a abajo hasta su pecho y cuerpo. Inmediatamente después, una gran cantidad de sangre brotó de la línea de sangre y el cuerpo de Jack se partió por la mitad, completamente dividido en dos mitades. La forma en que murió fue exactamente la misma que la de Sasaki. Señor Jack. Maldita sea, el maestro Jack fue asesinado por él. Maldita sea, ¿por qué nos encontramos con este tipo de monstruo? Todos los piratas del barco se volvieron locos y se convirtieron en pájaros y bestias y empezaron a huir en todas direcciones. Pero al segundo siguiente, un corte volador salió disparado del aire y pasó sobre sus cinturas en un instante. Al segundo siguiente, todos los piratas fueron cortados por la mitad y manchados de sangre. Toda la baraja se puso roja. Después de matar a Jack y los secuaces piratas, Longy se elevó hacia el cielo y llegó a la cima del barco pirata donde estaba el tirano bárbaro. Cam. Dos enormes cortes voladores cayeron del cielo, atravesando el enorme cuerpo del tirano bárbaro. Después de tomar su cuerpo, el barco pirata también fue cortado en cuatro pedazos. El bárbaro murió trágicamente de luto y finalmente se hundió en el mar junto con los restos del barco pirata. En este punto, la flota pirata traída por Jack fue completamente aniquilada y nadie sobrevivió. Todos los objetivos han sido eliminados y la misión está completada. Longy finalmente dijo las primeras palabras de esta batalla, y luego llamas azules brotaron de las plantas de sus pies, volando de regreso hacia el reino Kuster. Al mismo tiempo, del otro lado, Rjujir y Eniro estaban atacando a los piratas Big Mom liderados por Katakuri. Sí, jajajaja, caigamos bajo los truenos y relámpagos de los dioses. Enilo estaba suspendido en el cielo, con fuertes vientos rugiendo sobre su cabeza, nupes oscuras barriendo y apareciendo un enorme vórtice de nupes oscuras. Espesos truenos y relámpagos emergieron del vórtice de nupes oscuras, golpeando a los siete barcos piratas que se encontraban debajo. Loner permaneció suspendido en el aire, haciéndose a un lado, no tomó ninguna medida. Por esta razón, la batalla del lado de Longy acababa de comenzar. Auge. 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 Truenos y relámpagos cayeron del cielo, como un desastre natural. Los secuaces piratas y los soldados de ajedrez en el barco pirata gritaron de terror. Que no cunda el pánico, idiotas, no es gran cosa. Es solo un simple trueno y relámpago. Katakuri rugió enojado, blandió el tridente en su mano y lanzó una serie de cortes voladores, derrotando el rayo entrante. Al mismo tiempo, otros oficiales a bordo del barco también tomaron medidas. Charlotte Daifuku se frotó el cuerpo y convocó a un enorme los demonios, balancearon sus machetes para dividir los truenos y relámpagos. También hubo algunas personas que volaron hacia el cielo con cortes voladores. El espadachín de hierro, que era extremadamente raro en la primera mitad de la gran ruta, estaba en todas partes del Nuevo Mundo. Se puede ver que hay mucha gente dentro de los piratas de Yonko. Auge. 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 Continuas explosiones resonaron en el cielo y grupos de bolas de fuego continuaron formándose y aniquilándose bajo la intercepción de Katakuri y otros. El barco principal se salvó, pero los otros seis barcos piratas no tuvieron tanta suerte. Todos fueron destrozados por el bombardeo de truenos y relámpagos. Los secuaces piratas y los soldados de ajedrez en el barco murieron y resultaron heridos, y la fruta del trueno casi fue aniquilada. Es la mejor fruta del diablo natural y no hace falta decir que es poderosa. Incluso sin aquí armado, la letalidad que en él puede desatar sigue siendo aterradora. Y puede aplastar directamente a los piratas comunes. Maldito bastardo, no creas que puede ser complaciente simplemente matando un poco de basura, todavía estás lejos de lograrlo. Al mirar los seis barcos piratas destruidos, el rostro de Charlotte Daifu estaba sombrío y la ira en su corazón estalló por completo. Como miembro del grupo pirata Big Mom, nunca había comido una comida tan abundante en tantos años. Pérdida. Los otros cuadros también estallaron con intenciones asesinas. Sí jajajaja, ahora sabes lo poderosos que son los dioses, ¿verdad? Enilu sostenía un bastón dorado, suspendido en el cielo, con las manos extendidas a izquierda y derecha, como si abrazara al mundo entero, y al mismo tiempo soltó una risa salvaje y áspera. En ese momento, Enilu recuperó la sensación de un dios matando hormigas. El idiota arrogante es simplemente un tipo natural, ¿cómo se atreve a dejarse llevar? El rostro de Katakuri estaba inexpresivo, con una luz roja y una intención asesina brillando en sus ojos. En un instante, Katakuri desapareció de la cubierta. Al segundo siguiente, Katakuri apareció en lo alto del cielo y luego comenzó a teletransportarse rápidamente en el aire. Debido a que la velocidad es demasiado rápida, aparecen 7 u 8 imágenes residuales al mismo tiempo. Tienes el coraje de atacar a los dioses. Como regalo de Dios, déjate morir bajo el castigo de Dios. La arrogancia de Enilu capturó el paradero de Katakuri, y con un movimiento de su mano, truenos y relámpagos cayeron repentinamente del cielo, pero Katakuri se movió rápidamente y evitó todos los truenos y relámpagos que caían. Solo porque el poder hegemónico de Katakuri es más fuerte que el de Enilu y ha alcanzado el nivel de predecir el futuro. Katakuri verá de antemano todos los ataques, cada pensamiento e incluso cada palabra pronunciada por Enilu. Uf. Uf. Katakuri se movió rápidamente y finalmente se teletransportó frente a Enilu. La espada tridente en su mano comenzó a girar rápidamente y apuñaló a Enilu en el pecho. En lugar de esquivar, usará su propio cuerpo para resistir los ataques del enemigo, porque es un dios y no puede ser herido por ataques mortales, y no se molesta en esquivar los ataques mortales. Pero ahora es diferente, Enilu ha cambiado esto. Pensamientos arrogantes, mientras agitaba el bastón dorado para bloquear, toda la persona se retiró rápidamente. El tridente golpeó el bastón dorado, y el enorme poder rompió directamente el bastón dorado sin perder su poder y apuñaló. El corazón de Enilu. La A. Enilu se convirtió en un rayo y lo esquivó rápidamente, pero el brazo de Katakuri de repente se estiró con un pop, y el tridente cortó la cintura de Enilu, causando Katakuri para extraer una gran cantidad de sangre. Un superhombre especial con la habilidad Nuo Nuo Fruit puede cambiar libremente la forma de su cuerpo y puede estirarse y crecer en tamaño, lo cual es bastante similar a la habilidad de Rubber Fruit. Enilu no sabía esto, por lo que lo tomaron por sorpresa y lo lastimaron directamente. Malditos usuarios armados de Aki, que molestos. Enilu se cubrió la herida en la cintura y miró a Katakuri frente a él con una expresión fea. En ese momento, Enilu finalmente supo que Reynold no lo engañó. De hecho, hay innumerables hombres fuertes en el nuevo mundo. El número uno de hoy en una batalla real, se encontró con un usuario avanzado de Armedaki. Su ventaja natural había desaparecido. Además, si expandiera su cuerpo a voluntad, sería perjudicial para el enemigo.